¡Oh, es una verdad! Bienvenidos a POS LA VERDAD, hoy lunes 1 de octubre de 2018, ya empezamos el antepenúltimo mes de este 2018 que ha pasado muy rápido y aquí en Bogotá, Colombia son las 6 de la tarde. Así es en Bogotá, Colombia 6 de la tarde y vamos con las frases del día. La primera frase dice así, el Centro Democrático pide intervención militar en Venezuela como si estuvieran jugando RICS y los soldados de plomo fueran los jóvenes que no van a la universidad porque necesitan la libreta militar para trabajar. Esta frase la escribió en su cuenta de Twitter el periodista Julián Martínez, autor del libro Chuzás y que a propósito nos acompañó meses atrás aquí en un podcast hablando sobre el papel de los medios de comunicación en los papeles de los medios de comunicación en la última campaña presidencial, perdón. Y la otra frase del día dice así, la guerra contra las drogas ha sido en general una guerra contra la gente. Un mundo libre de drogas es un objetivo imposible, perjudicial, dañino, los campesinos cultivadores y los consumidores no son criminales. Esto lo escribió también en su cuenta de Twitter el ex ministro de salud Alejandro Gaviria. Bueno, hoy tenemos tremendo debate porque vamos a hablar sobre qué pasaría si Colombia se va a la guerra contra Venezuela, si hay guerra entre estos dos países hermanos. Ha estado el ambiente muy caliente, ha habido mucha bronca entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, declaraciones van, declaraciones vienen, comentarios van, comentarios vienen, como digo yo, sascas van, sascas vienen y la amenaza de una guerra está ahí, latente. Y bueno, también vamos a hablar de otras cosas afines respecto a este debate. Un gran debate se nos viene y vamos con la canción del día. ¡Gracias! 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 Y bueno, dejé la canción completica, de verdad, yo escucho esta canción y me dan unas ganas de enlistarme a la Marina de los Estados Unidos e irme a combatir a Vietnam, no mentiras, ¿cómo se les ocurre? Una guerra tremenda esa de Vietnam y bueno, acá hay un consenso, acá todos los presentes estamos en contra de la guerra y más en la guerra con el hermano país de Venezuela. Así que bueno, se nos viene un debate interesante, se nos viene un gran debate, ¿qué pasaría? ¿qué implicaciones tendría Colombia si se le ocurre ir a la guerra contra Venezuela? Como le dije en un principio, el ambiente está caliente, está álgida la situación, entonces, entonces toca, toca ver, bueno, ¿qué pasaría? Hay que debatir el tema, o sea, sin tapujos vamos a hablar sobre, sobre esta, sobre lo que está pasando aquí y que también puede afectar no solamente, bueno, a Colombia, la misma Venezuela, sino a la región en general. Así que bueno, antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, don Andrés, compañero aquí del podcast POS, la verdad, ¿cómo vamos? Don Javier, ¿cómo me le ha ido? Y un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de POS, la verdad. Hoy es ya lunes, es primero del décimo mes del año, así que son las seis y siete en punto hora de Bogotá, estamos en vivo y bueno, se nos viene tremendo debate, don Javier, así que de una vez aquí agradecido con todos los amigos oyentes y quienes nos están escuchando y dejando sus comentarios también en el chat, en Spreaker. Así es, y bueno, vamos con nuestros invitados desde Valparaíso, Chile, de nuevo con nosotros, Andrea Olaya, bienvenida a POS, la verdad. Muchas gracias, Javier, gracias por tenerme en cuenta para estos temas que son tan interesantes, desde acá con frío, es verdad, acá son las ocho y ocho de la noche, pero siempre, sea a la hora que sea, cuando pueda participar, me encanta realmente ser parte del podcast. Así es, Andrea, muchas gracias a ti por acompañarnos, tenemos invitado nuevo aquí en POS, la verdad, está aquí en Bogotá, a David, David, bienvenido a POS, la verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación también, algo ansioso, yo soy nervioso, pero pues con toa. Tranquilo que esto aquí es charladito, no pasa nada, estoy relajado. David Romero, colega, colega. Muchas gracias. Así es, colega mío porque está terminando administración pública en la SAP y precisamente cualquier cosa, él está ahorita en la SAP, en mi alma mater. Entonces, y después de tanto tiempo, de tanto irle al podcast, el maestro de la canción, quien lo iba a creer, Edgar Arroyo, nos está acompañando, ya no como en calidad de compositor, sino ahora sí como panelista, porque él dijo, no, yo estoy que me hablo, yo estoy que me hablo y por fin se dio la oportunidad de hablar. Edgar, bienvenido a POS, la verdad, maestro de la canción. Hola, Javier, y a todos los amigos aquí en el podcast. Vamos a ver qué, de qué charlamos ahorita un poquito. Estoy que me charla de Venezuela. ¿Qué vamos a charla? ¿Qué pasaría con Venezuela? Pero bueno, aprovecho, bueno, ya saludamos a Don Edgar, saludamos a David Ospina, el diseñador mundialista de los logos de POS, la verdad, un saludo a David Ospina. Un saludo a Cristian Chaparro y a hechoincali.com, que hemos hecho una alianza estratégica entre estos dos medios de comunicación alternativos. Él nos acompañó hace ocho días, Cristian, esperemos que el jueves o la semana entrante nos vuelva a acompañar bajo el marco de la alianza con hechoincali.com. Les recomiendo mucho y en el speaker tenemos tres trabajos que hizo Cristian con hechoincali.com. Bueno, Cristian y este medio hechoincali.com para que lo escuchen sobre víctimas, derechos humanos y temas afines. También un saludo a Gabriel Benavides en Venga Lecuento, a Andrés Castañeda de Nuevo Diario.com. Y yo quiero aprovechar para enviarle un saludo a dos personas. Una nos iba a acompañar aquí, que es nuestro querido amigo Sebastián Tobón, pero me comentó horas antes que por cuestiones personales no nos puede acompañar aquí en el debate sobre qué pasaría si nos vamos a la guerra con Venezuela, pero él estuvo de cumpleaños este fin de semana que pasó, así que Sebastián, feliz cumpleaños. Y hoy está de cumpleaños nuestra querida amiga Diana Reuter, quien nos acompañó en el podcast del jueves, nuestra economista de cabecera. Así que tanto para Sebastián como para nuestra querida amiga Diana Reuter, aquí les va un happy birthday to you. Entonces vamos a poner la canción de feliz cumpleaños rápido. Y ahora sí empezamos aquí rápido con el tema, el debate de Venezuela, si hay guerra con Venezuela, aquí rápidamente happy birthday to you, tanto para Sebastián como para Diana Reuter. ¡Gracias! 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 Así es, entonces, feliz cumpleaños para Sebastián y feliz cumpleaños para Diana Reuter. Sebastián está cumpliendo 60 años, Diana Reuter 62, no mentiras, no mentiras, yo no sé cuántos, no viejitos no están, viejitos no están, están igual que nosotros, igual de viejos a nosotros, así que, no, mentiras, ahora sí. ¡Ay, sí, que tienen en cuenta de los viejitos, yo ya soy vieja, no me hagan sentir más! Ese es el problema, estamos viejos todos. A ver, rápido, que ya cierran el geriátrico aquí para aquí. Sí, sí, bueno, ya, entonces, feliz cumpleaños muchachos Sebastián y Diana, pues Sebastián cuando venga a Bogotá, entonces ahí ya celebramos los cumpleaños ahí, hacemos una cumbre, pues la verdad, en la casa de Andrés, nuestro cuartel general, de momento. En el centro de eventos y convenciones. La verdad, bodas de diamante. Así es, en el moderno edificio de cristal de la calle 45 aquí en Bogotá. Ahora sí, bueno, ya, pongámonos serios. Como ya lo dije antes, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela están muy álgidas, están muy calientes. Ha habido muchas declaraciones que, precisamente por la cuestión interna de Venezuela, que Colombia quiere hacer injerencia en Venezuela, las cosas como son. Y aprovechando, bueno, la crisis venezolana, Colombia ha querido hacer política tanto interna como afuera. Entonces, lo que pasa es que estos últimos días, y más con la Asamblea de las Naciones Unidas, se ha hablado mucho sobre una intervención militar en Venezuela. Y de forma irresponsable, algunos miembros del gobierno nacional, como Pachito Santos, han dicho que sí es necesaria una intervención militar. Llámese golpe de Estado o llámese una invasión militar. Por ejemplo, una paloma de Valencia ha dicho que ojalá Estados Unidos hiciera en Venezuela lo mismo que hizo en Panamá cuando invadieron ese país y se llevaron detenido al general Noriega. Que sí, que es un dictador, pero, pues ya sabemos para qué usaron, o sea, era como el pretexto para meterse a Panamá y hacer de las suyas los Estados Unidos. Entonces, esto ha preocupado mucho aquí en la región y, pues, hay gente que de forma irresponsable ha dicho que lo mejor es que Colombia vaya a una guerra contra Venezuela. Y ha sido un tema tabú porque, bueno, Colombia hace poquito terminó su conflicto interno de más de 60 años. Se supone que ya se ha terminado el conflicto. Colombia, digamos, en materia de seguridad y defensa se ha preocupado más por el enemigo interno, que eran las FARC, las guerrillas en general. Sobre todo la guerrilla de las FARC. Y Colombia militarmente se ha preparado para combatir las amenazas internas. Claro, ahora unos dirán, no, pues a falta de enemigos, de demonios, pues inventémonos uno. Si no lo hay, pues inventémonos uno. Y ahora el demonio predilecto es Venezuela. Entonces, mi pregunta acá es para todos, para todos, es, bueno, ustedes creen que con estas declaraciones van y bien también, o sea, desgraciadamente los medios de comunicación colombianos no muestran las declaraciones de Venezuela. Venezuela se ha dicho que va a defender su soberanía, que ya están preparados haciendo ejercicios militares y todo, mostrando cierto poderío militar. Entonces, ¿ustedes creen que sí habrá una guerra con Venezuela? Porque yo lo dije al principio, pues estamos en contra de la guerra, pero sí habrá una posibilidad de guerra Colombia-Venezuela. Para todos y para Andrea, ¿cierto? Javi, yo quiero empezar diciendo que yo no estoy de acuerdo cuando dices que Colombia quiere intervenir. Realmente yo creo que lo que ha sucedido es que el gobierno de Iván Duque, como bien lo decían en el foro de Semana en Vivo, está cediéndole mucho a las injerencias de la política estadounidense con nosotros, pues renuncian a un margen de autonomía, de decisión política y lo que quiero es como, a mi juicio, lamberle a Estados Unidos, como se dice coloquialmente. Yo no creo, yo para responder a tu pregunta, yo no creo que sea posible o que estemos a portas de una intervención militar en Venezuela. Por lo menos hay que tener en cuenta que es algo que no es tan sencillo, pues no es como lo decimos y mañana entonces Duque dice, ah, bueno, sí, entonces sí somos belicistas y vamos a guerra. Eso no es así de sencillo. No es lo mismo lidiar con un, digamos, enemigo, aunque yo no veo a Venezuela con un enemigo externo del país, pero no es lo mismo lidiar una guerra internamente que por fuera, o sea, eso requiere de un protocolo y yo creo que lo vamos a hablar más adelante cuando empecemos a hablar de, bueno, que tantos presidentes, diplomáticos, embajadores, cancilleres, representantes, empiezan a decir, no, pues que la comunidad internacional, esto y lo otro. Entonces, tanto que hablamos de la comunidad internacional, vamos a mencionar también qué tan importante sería la comunidad internacional para ver si esto, ese escenario, ese hipotético de una guerra entre los dos países es viable o no. Gracias, Andrea. Sí, Edgar, David, Andrés, ahí sí, barra libre, como quieran. Pues mira, yo creo que la guerra ya comenzó hace mucho tiempo y la guerra comenzó desde hace muchos años, sobre todo se intensificó con la muerte de Chávez. Los Estados Unidos creían que con la muerte de Chávez, Venezuela, pues, caería. Y pues desde hace muchos años, en realidad, digamos, Venezuela ha venido viviendo una guerra intensa, no en el campo militar, sino en el campo, digamos, económico, psicológico, ¿sí? Bueno, estamos hablando que Venezuela vive una guerra, simplemente en los últimos años lo que han hecho es intensificar la guerra psicológica, ¿no? Es como, no sé, como dice Walter Martínez un poco, ahorita se está librando un poco como el escenario, digamos, psicológico que prepara una eventual incursión militar. Entonces, pues, el asunto en realidad no es una guerra de Colombia contra Venezuela, sino una guerra de Estados Unidos contra Venezuela vía Colombia como su portaaviones, digamos. Entonces, el escenario psicológico ya está servido ya hace mucho tiempo. Las guerras de cuarta generación tienen, digamos, como un foco es en la parte psicológica. Y pues en eso Venezuela ya la perdió hace mucho tiempo creando como unas condiciones, las condiciones están dadas en lo psicológico como para el mundo, ¿no? El mundo ya acepta que Venezuela debe ser intervenido porque hay un conflicto allá, porque tienen muchos problemas, porque, listo, el escenario psicológico está. Entonces, ya Venezuela ha entrado en un estado de guerra, ¿sí? Lo que pasa es que no es un estado de guerra convencional como nosotros lo pensamos, pero sí lo estamos viviendo y lo han estado intensificando. Entonces, yo creo que arranco por decir esas cosillas. Ahorita vamos ahondando en esos conceptos, ¿sí? Claro que sí, Edgar. Muchas gracias. David. Quizá con lo que dice Edgar, pienso yo que Venezuela está en estado de guerra desde que asumió Chávez en el 99. ¿En qué sentido? Es que cuando uno tiene una mayor reserva de petróleo tiene que prepararse para la guerra, porque tiene unos recursos más importantes. Dime. Pero ahí sí yo creo, pues no sé, me corrigen los conceptos, pero yo, o sea, es un estado de conmoción interior o de excepción, pero un estado de guerra, o sea, nosotros tenemos que ser muy juiciosos y disciplinados, diría yo, con los conceptos especialmente responsables frente a los oyentes, y pues es que hay una definición de guerra y la guerra tiene sí o sí un tipo de intervención militar. Ahora no sé a Edgar a qué se refería con lo de una guerra de cuarta generación, pero sí me gustaría que precisaran tanto para mí como para los oyentes. Entonces, ¿qué entienden ustedes por guerra? Porque sí, está bien, hay condiciones de discurso, de ideología, hay condiciones de crisis humanitarias, si queremos llamarlo así. O sea, sabemos qué condiciones difíciles en el país, y lo que está diciendo David, claro, de bueno, cuando tenemos todas las, las, ¿cómo es que se dice? Perdón, las reservas petroleras más grandes del mundo probadas, entonces, claro, tenemos que prepararnos, estar para defender la soberanía, ta, ta, ta. O sea, sí, estoy de acuerdo con esos factores, pero, o por favor, seamos muy claros con los conceptos, porque, pues la guerra implica sí o sí, hasta donde yo entiendo, un asunto militar. Entonces, hay que... No, pero, pero, pero es una... No, porque también hay guerra comercial. Digamos. Sí, claro. Pero entonces, o sea, pero entonces, o hablemos de guerras comerciales, porque sabemos que hay, hay, les han puesto sanciones, que hay bloqueos, que los privados han, como lo decía la vez pasada, que han tenido injerencia en las casas de alimentos, porque los retienen, o porque suben los precios, o sea, un montón de cosas. Pero entonces, digamos, la guerra económica, o guerra fría 2.0, o sea, si la queremos llamar, pero esto no es una guerra. O sea, o le ponemos apellido al término. Si me quieren hablar de guerra económica, listo, pero no podemos decir que es tan estado de guerra. Venezuela no está en guerra. Puede que esté en conmoción interior o estado de excepción, como, como les decía, ya ahí me habla don Javier, que es el abogado, eh, don Andrés, que es el abogado, y me corrige de pronto el término. Pero como politóloga, para mí la guerra tiene unas condiciones muy claras y en Venezuela no están. Sí, es muy claro. No, David, termine. Usted va también. David y después Andrés. No, quizá la acepto y digamos la clara. El punto es el siguiente, de que más de dos décadas cuidando el petróleo. Entonces, genera unas dinámicas, tanto políticas como militares, para ello mismo. A la gente se ha militarizado, se ha militarizado la sociedad, hay milicias bolivarianas, pero curiosamente la oposición en el régimen venezolano no ha sido una oposición armada, como hemos vivido en Colombia durante más de 60 años. Entonces, las lógicas de ellos son totalmente distintas. El enemigo siempre va a estar afuera y no adentro, en el sentido de que Colombia siempre ha sido para ellos, obviamente, para el régimen de Maduro o lo que fue el gobierno de Hugo Chávez. El enemigo estaba en la capital, acá en Bogotá, el enemigo lo tenía Álvaro Uribe Vélez, el enemigo siempre era, todo se maquinaba supuestamente desde acá, desde Colombia. Bush, bueno, con Obama hubo una situación bastante dinámica para ellos, pero Bush inicialmente, ahora Donald Trump, ese enemigo siempre ha estado afuera. Y Colombia está ahí, porque también hace parte, digamos, de esa coalición, que si hablamos de una Segunda Guerra Fría, Colombia estaría nuevamente del lado de Estados Unidos. Perdón, que me tocaba hacer el bullicio de la universidad y me tocaba hablar al parqueario. Entonces, otra cosa importante que cabe recalcar es que Colombia ha tenido dificultades en relaciones extranjeras con Venezuela. Nosotros en el año 87 tuvimos también una escalada de este mismo nivel por problemas respecto al Golfo de Venezuela. Entonces, la atención siempre ha estado. La familia Capriles, la familia Capriles, más o menos en los años 50, tuvimos también problemas con ellos respecto a territorio, a límites. Entonces, como que nunca ha sido una relación es de hermandad como se ha pretendido vender la idea, pero sí han habido dificultades a lo largo de la historia. Y cada 10 años siempre hay como una crisis. Sí, por ejemplo, más o menos en el año 87 Colombia tuvo problemas con Venezuela a los límites. Entonces, las relaciones siempre han sido conflictivas entre Venezuela y Colombia por todas las dinámicas, tanto políticas como económicas. Pero acá yo sí quiero resaltar algo es que esta vez la confrontación diplomática ya es por cuestiones ideológicas y no tanto por problemas limítrofes. Porque sí es verdad que ha habido como problemas diplomáticos, pero ya es por problemas limítrofes. Y esta vez ya trasciende, digamos, lo anterior. O sea, ya no es porque hay que la frontera o que el Golfo, que esto es parte del territorio es mío. No, esta parte ahora es mía. No, ahora resulta que es por la cuestión ideológica. Aquí es lo que me gustaría como que también se tocara mucho. Porque acá la cuestión es que se alega que en el otro lado es una dictadura, que la gente se está muriendo de hambre y todo. O sea, armando como el terreno para justificar o un golpe de Estado o una posible invasión militar o una guerra. O incluso, Javi, muchas veces ni siquiera solo para justificar ni la invitación del golpe de Estado ni la guerra, sino simplemente porque eso es efectivísimo. Volvemos al tema de lo del storytelling, eso es efectivo como un slogan de campaña. Leí por ahí que incluso en Inglaterra hay gente diciendo como no, es que ustedes quieren volvernos como Venezuela. Muchas veces lo que les interesa ni siquiera es solucionar realmente la situación de Venezuela, sino simplemente tener un cambio de batalla con que despistar a la gente de los problemas de sus propios países, que todos tienen situaciones tan sui generis y tan complejas, pero todo se desvía para Venezuela, para Venezuela, para Venezuela. Y seguimos con crisis de inmigrantes, con crisis en los presupuestos de educación, un montón de cosas, pero no, estamos hablando desde Venezuela. Así es, Andrea. Bueno, dos cosas. Primero, como Andrea pedía claridad en los conceptos, y me gustaría que Edgar nos explicara, porque sí lo he escuchado, y lo han dicho mucho en Venezuela, que son las guerras de cuarta generación, y ahí sí ya le damos la palabra a don Andrés, que está que se hable. Sí, mira, Andrea, es que, digamos, el escenario, digamos, bélico, es un escenario ya dentro de una guerra, ¿sí? O sea, no esperes a que caigan las bombas para estar en un estado de guerra, no. Ahora estamos en un estado de guerra. Pues Venezuela ha vivido en un estado de guerra más constante. El estado de guerra lo estamos viviendo en la mente de las personas, ¿sí? Digamos, te puedo dar unos ejemplos. Digamos, en Libia, en el, no recuerdo, como en el 2011, antes de que los gringos lanzaran la primera bomba sobre Libia, ya el escenario, digamos, virtual estaba ganado por parte de los Estados Unidos y aliados. No sé si recuerdan que se descubrió que la Plaza Verde en Trípoli, no sé si recuerdan, que fue un escenario que se hizo en otro país donde simularon la Plaza Verde en Trípoli, donde las tropas invasoras celebraban la toma de la capital. Y, pues, un acto de eso lo que buscaba era que la gente adentro de Trípoli se sintiera perdedora. Los soldados, los militares que estaban con Gaddafi también soltaban las armas y se rindieran. Digamos, ese tipo de escenificación es parte de la guerra, ¿sí? Y no había caído todavía bombas por parte de los gringos en Trípoli o en Libia, pero ya se estaba dando un escenario de guerra, ¿sí? Entonces, ahora nosotros estamos viviendo un escenario de guerra sin que hayan caído bombas. Las bombas van a caer después, ¿sí? Pero es parte de la guerra. Es una guerra de otras, en unas condiciones distintas, ¿sí? O sea, los Estados Unidos ahora no invaden como lo hacían hace 50, 60 años. Ahora crean un escenario donde tienen que justificar por qué es que van a ir a invadir y a salvar al mundo de los malos dictadores, ¿sí? Pero es parte de la guerra. Esto que estamos viviendo es parte de la guerra. No, Edgar, o sea, yo eso lo entiendo. Yo eso lo entiendo y lo comparto. O sea, por eso te decía, pongámosle entonces un apellido. Porque yo no quiero que caigamos en el error que caen, a mi juicio, muchas personas, porque la desinformación alrededor de este tema es muy tesa. Entonces empiezan a decir, es que Venezuela es una dictadura. No. ¿Qué es una dictadura por usted? Es que estamos en un estado de guerra. No. O sea, claro, yo te entiendo y coincido en que hoy en día las guerras no se libran de la misma forma. Incluso eso lo decía, creo que era Norberto Bobbio, en un libro que tenía, que decía que la misma carrera armamentística pacificó el mundo, irónicamente, porque ya saben que no es tirarnos un misil y ya, o sea, ya saben que en una escalada militar es tan fuerte que eso termina matándonos a absolutamente todos, incluso quienes no tengan que ver con la guerra, ¿cierto? Entonces eso pacifica y ya las guerras sí se hacen de otra forma, estoy de acuerdo con eso. Entonces justifican de otras formas intervenciones militares por intereses económicos o geopolíticos. Estoy de acuerdo en que, claro, entonces Estados Unidos lo ha hecho y lo que hace es de, no, es que los vamos a salvar de Gaddafi, los vamos a buscar a Bin Laden y lo que terminan es apropiándose de la gente, dañando las culturas, apropiándose de los recursos de los países que invaden por ese tipo de argumentos. Yo eso lo tengo claro, yo eso lo tengo presente. Sin embargo, nosotros tenemos que ser, vuelvo y te digo, muy delicados con los términos que elegimos a la hora de hablar, porque, o sea, eso, o sea, hay que decirle de otra forma, pero eso guerra no es. De hecho, si vamos a ser entonces juiciosos y vamos a tener en cuenta todo el asunto diplomático que hay en medio de esto, porque estamos hablando precisamente de Francisco Santos, de, o sea, de las personas que intervienen en el tema, todos los presidentes, todo lo que sucedió en la reunión de la ONU, ¿cierto? Las posturas de ellos, que esto al fin y al cabo es diplomacia, pues tenemos que tener presente que las reglas dicen que entonces, o sea, por ejemplo, esta semana fue que amanecimos en grado uno de acuartelamiento, o sea, hay protocolos para esto. O sea, ¿no crees que una guerra es cuando un país le dice al otro, oye, te voy a atacar y entonces las leyes son así? No, o sea, estamos en un estado de guerra desde hace mucho tiempo. Cuba tiene 60 años en esta guerra y que los estados políticos hayan declarado la guerra. No sé, militarmente, yo ahí si no, militarmente yo sé que hay nombres para estas cosas. Cuando hay un estado de alerta, de prevención, pero de guerra es cuando se firma una declaración formal de guerra y un estado le dice al otro, estamos en guerra con tal estado. Eso es estar en estado de guerra. Entonces yo te entiendo que sí haya, yo te, o sea, vuelvo y te digo, estoy de acuerdo con lo que has planteado, es verdad, estoy de acuerdo. Eso ha hecho Estados Unidos y ya las guerras no se ven de la misma forma, no sé qué, pero eso no es estar en estado de guerra. A mi juicio eso no es estar en estado de guerra y por eso te decía, porque entonces tienes que ser muy juiciosos con los términos. Yo no sé si alguno de los panelistas que nos acompañé hoy está de acuerdo cuando alguien dice, es que Venezuela es una dictadura. O sea, no, eso no es una dictadura, eso no es un régimen dictatorial, está lejos de serlo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque si hacemos eso, entonces es porque nos está calando mucho el discurso de la oposición y hay que hacer precisiones de los militares. Entonces, ¿qué es cómo se vive el ordenamiento territorial y militar dentro de Venezuela? ¿Cómo se le llama eso? Pero yo no creo que eso sea un estado de guerra. Así es. Don Andrés, lo escuchamos. Listo, don Javier. Bueno, antes de entrar a mi intervención inicial, quiero entrar aquí una vez con unos comentarios que nos están dejando en el chat del speaker. Empezamos con don Luis Gamba, dice, buenas noches, sintonizado. Don Andrés Camilo, muy buenas noches. Don Milo RP, dice, en sintonía desde Puerto Colombia. Gracias, Andrea, por invitar en Twitter. Don Everumo, dice, buenas noches desde un llano lluvioso. Nos escribe desde Paz de Ariporo. Doña Diana Roita, la cumpleañera, dice, muy buenas tardes. Muchas gracias, muchachos. Don Iván Dacho, dice, muy buenas noches. El profesor Jorge Eduardo Santos, dice, buenas noches a todos. Sí, Andrea. Iván Dacho comenta, tal vez movamos flotas e intimedemos como sucedió con Chávez, sin llegar a una. Y Don Milo RP, dice, los uribistas son tan perversos que son capaces de armar una guerra con Venezuela para perpetuarse en el poder. Y ahí no lo deja. Bueno, primero que todo, pues para que exista un conflicto bélico con otro país, obviamente debe existir previamente una declaración de guerra. La declaración de guerra por constitución acá en Colombia se debe hacer con el respaldo del gobierno, aparte del gobierno, que es el jefe del Estado, ¿no? Tiene que contar con el respaldo del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque es el Congreso, mediante un acto administrativo, en este caso una ley, en la que va a decretar si Colombia entra en estado de guerra con otro país, si entra en un conflicto bélico. Y llama de una vez a que el gobierno nacional ha hecho su llamado a las tropas, militarizar fronteras, cuestiones así, ¿cierto? Pero, ¿cómo se debe dar este llamado a la guerra? Mediante unas motivaciones que son provocaciones o invasión del territorio o porque es que bombardearon a alguna ciudad limítrofe con Colombia, hicieron un bloqueo económico. O sea, dependiendo de las motivaciones que el Congreso a bien tenga lugar, irrespectivo del llamado que haga el gobierno nacional, el ejecutivo, al legislativo, se hace la declaratoria de guerra a otro Estado. En el momento eso no se ha dado, pero sí se han buscado que las provocaciones sean cada vez más fuertes, sean cada vez más contundentes para poder llegar a esa declaratoria de guerra, sea por donde sea. Es muy normal estar viendo en las noticias que Carretico nos estén diciendo que la Guardia Venezonal o que el ejército bolivariano se traspasó la frontera. Ahora, esto es para que, digámoslo así, los partidos políticos o el mismo gobierno que quiera declarar en la guerra a Venezuela utilice esto como argumento para decir, mire, Venezuela nos invadió, violó la soberanía colombiana, vamos a declarar Estado de guerra. Ese es otro ejemplo. Por ejemplo, está el tema económico, que nos embargaron o los vamos a embargar, los vamos a declarar al país fiscal, es que ustedes tienen precios de petróleo muy por lo bajo, ustedes están especulando con esto, nos están afectando, entonces en materia económica también se puede hacer una declaratoria de guerra. Lo otro, por ejemplo, en materia democrática, si Colombia considera y cuenta con el suficiente respaldo internacional que en Venezuela hay una dictadura, puede, con la aprobación del Congreso, decretar la guerra a Venezuela porque lo considera un Estado fallido y que considera que por ser un Estado fallido el Estado colombiano está en inminente riesgo. ¿Qué creería yo más? Ese es el camino que quiere buscar el gobierno de Duque con Uribe. ¿Por qué? Porque era caballito de batalla, como le está diciendo Andrea, era promesa de campaña, que es que Venezuela es una dictadura, que hay que buscar una salida militar a esa dictadura, ¿cierto? Ellos están tratando de desvirtuar la legitimidad del Estado venezolano, del gobierno que los está rigiendo allá, diciendo que no es un gobierno democrático, sino es un gobierno dictatorial, y que incluso ellos se han permeado en la política colombiana con candidatos como Petro o con cualquier candidato que sea de izquierda y que esa es razón suficiente para decretarles la guerra porque ellos están poniendo en riesgo la estabilidad del Estado colombiano. Ese es más o menos el argumento que están aduciendo los uribistas. Y esta semana contaron, esta semana que pasó, contaron con el mayor apoyo de Trump al decir Trump lo siguiente. Es un problema que en Venezuela no se están respetando derechos, en Venezuela se está viviendo una dictadura. Entonces digamos que están también copiando parte del discurso uribista, que si bien, hagamos memoria, esto era una ideología que venía en conjunto con Marco Rubio, aquel senador republicano de los Estados Unidos, muy cercano a Uribe, ¿cierto? Y a Trump. Que también es muy cercano a Trump, así es. Entonces miren cómo se va fraguando todo esto, y es Duque el que está empezando a poner a disposición el territorio colombiano, no para dar el primer paso para decretarle una guerra a Venezuela, sino para hacer un país que sirva de tránsito, porque eso es una figura que está en la Constitución, Colombia puede autorizar mediante Congreso, por solicitud del gobierno nacional, que el país, o sea que Colombia sirva de tránsito para que otras trompas extranjeras pasen por el territorio colombiano, se asienten ahí y puedan llegar a un destino, en este caso Venezuela. Entonces mire cómo se están fraguando todas estas cosas, y cómo nos están metiendo en el imaginario, en el ideario, que hay que decretarle la guerra a Venezuela, porque es un Estado fallido y está poniendo en riesgo la estabilidad colombiana. Más claro no lo puedo decir, Don Andrés. Bueno, y sí, es verdad, o sea, los medios de comunicación ahorita con este conflicto, digamos, esta tensión que hay con Venezuela diplomática, si ustedes se dieron cuenta, hubo muchos días que daban noticias tipo la Guardia Venezolana se metió y robó a unos campesinos de la frontera en Arauca, que agredió a unos campesinos allá en el norte de Santander, que en la Guajira hicieron, se metieron y deshicieron y se volvieron como si nada. O sea, ya están creando una matriz de opinión para precisamente, si hay guerra con Venezuela, justificar que uno hace que se nos metían y hacían lo que querían en la frontera. Bueno, le quiero dar la palabra a David porque les voy a contar la razón por la cual David nos está acompañando. Él hizo un hilo de trinos la semana pasada, muy chévere, me gustó muchísimo y por eso quiero que David nos comente, porque él hizo un análisis, me pareció completo ahí en su hilo de trinos, sobre, bueno, militarmente Colombia y Venezuela, cómo están y por qué Colombia tendría cierta desventaja con Venezuela. Entonces ya es como más tema como de militar y tema de seguridad y defensa nacional. David, lo escuchamos respecto a esto. Bueno, sí, gracias Javier. Quizás estará pensando en ese momento cómo estamos para afrontar un conflicto de esta magnitud. en todo el caso que no es. Uy, David, se nos fue la onda con David. No la escucho, sí, no la escucho. ¿Aló, David? Ah, caray, se nos fue la onda con David. Si quiere, Javier. Señor. Si quiere, mientras vuelve David, yo pongo un audiecillo que tengo aquí, ¿sí? Bueno, don Edgar, lo escuchamos mientras David retoma. Eh, listo. Bien, la persona que va a hablar en el video se llama Pedro Carreño. Actualmente es un constituyente de la Asamblea Nacional en Venezuela. Este audio, video, es de el sábado o domingo, no estoy muy seguro. Está hablando de un programa que se llama José Vicente. Entonces es un audio de unos minuticos, como tres minuticos, pero es bien, bien potente. ¿Sí? ¿Aló, me escucha? Sí, sí, te estamos escuchando, dale. Sí, don Edgar, de una vez. Listo, entonces esto es del Pedro Carreño, es el que habla. Aquí va. Tendrá la responsabilidad un río que divide a Colombia desde el sur al norte, que es el río Magdalena, y tiene siete puentes fundamentales. La primera acción de nuestra fuerza aérea es derribar estos puentes para dividir a Colombia en dos. Pero además de ello, ¿dónde se van a efectuar los combates? Y hablo con crudeza, José Vicente. ¿Dónde se van a efectuar los combates? Yo le explico dónde se van a efectuar los combates. Porque una vez que Colombia se mete en esta aventura, el teatro de la guerra abarca todo el territorio colombiano. Aquí está el sistema Antei 2.500, 200 kilómetros de la frontera, pasa a Bogotá. Es decir, que en lo que despegue un avión colombiano, se levante a 200 kilómetros de la frontera, lo engancha el sistema Antei 2.500, que además tiene 30 kilómetros de altura, para derribarlo. Si pasara esa barrera, tenemos el bus M-2E, 25 kilómetros de altura y 50 kilómetros dentro de la frontera colombiana. Es decir, que el teatro de la guerra va a ser allá, y luego tenemos el Pechora a 32 kilómetros, 20 kilómetros de altura. Y después, si quieren evadir las alturas, porque quieren pasar majesticos para que no lo agarren los radares, lo agarra el CENTA U-23 2.6, que son unos cañones que establecen unas barreras para esos aviones de vuelo bajo. Y además de ello, yo le voy a decir algo, José Vicente, a ti y diciéndotelo a ti, se lo digo al pueblo nacional para su paz, y se lo digo al pueblo colombiano y a los enemigos de la patria que están pensando en aventuras militares. La milicia nacional bolivariana forma parte de la nueva doctrina militar. En el entendido de que los Estados Unidos tienen supremacía, tienen superioridad en armas, en equipo, en tecnología, y por lo tanto, su doctrina del combate aeroterrestre. Bueno, nosotros tenemos como diez barlas, pero ese no es el planteamiento de la nueva doctrina militar venezolana. El planteamiento de la nueva doctrina militar venezolana es la guerra popular prolongada, es la guerra de todo el pueblo. Nosotros tenemos en este momento, hoy, hoy, en Venezuela, dos mil quinientos expertos tiradores en Isla, que es un arma, un misil tierra-aire, que tiene una distancia de seis kilómetros y tres kilómetros de altura, que derriba cualquier avión de combate y lo opera una sola persona. A esos sí le tienen miedo. Y tú sabes, ¿qué más le tienen miedo a los tangos? ¿Y de qué más le tienen miedo los gringos? A los fusiles Dragon Ball, que son los fusiles, que utilizan los francotiradores, donde cada proyectil es un enemigo abatido, pero tiene que venir a tierra. Mientras no estén en tierra, tenemos estos sistemas de armas. Y nosotros seguimos preparando nuestras unidades militares. El partido, en este congreso, uno de los avances sustantivos más importantes, es que nosotros tenemos la propuesta de que el partido se va a integrar en la guerra popular prolongada. Trece mil seiscientas ochenta y dos UBCH. Cada UBCH conforma un pelotón. Tres UBCH conforman una compañía. Y tres compañías, un batallón. Mil doscientos batallones de milicianos. Le vamos a tributar nosotros a la defensa integral de la nación. Nos vamos a preparar en cualquier aspecto. Por lo tanto, esto tiene que darle tranquilidad al pueblo venezolano y decirle a los habitantes del pueblo de Colombia que a este presidente aventurero que anda arrastrándose a los Estados Unidos, reuniéndose con senadores para unir una acción bélica contra Venezuela, que eso no va a ser en el territorio venezolano porque el teatro de la guerra les va a llegar hasta allá. Así que se preparen. El pueblo venezolano está preparado. Nosotros estamos en una resistencia constante. Hemos resistido desde antes del 98 que llegó el compañero presidente Chávez. No hemos descansado un día. Se acrecentó los ataques con la llegada del compañero presidente Nicolás Maduro, pero estamos preparados en cualquier terreno. De manera tal de salir victoriosos. Si en Vietnam sufrieron una derrota, aquí voy a tener 13.682 Vietnam. Será una derrota aplastante. Lo haremos morder el polvo de la ruta. Eso sería el acabose del imperialismo para que deje de estar metiéndose en los pueblos. Tremendo audio. Ahí es claro lo que dice ese audio, sí. Tremendo audio. Lo que dicen sobre lo del Magdalena. Tienen toda la razón porque es que Colombia, al no tener vías de tren y nada de esas cosas, y depender netamente de las carreteras, porque es que acá los aeropuertos se nos dañan con una lluvia o con una lluvia completamente cerrados, ¿cierto? Entonces, mire el problema de infraestructura. Nos bombardean carreteras, nos bombardean puentes y ahí quedamos. Quedamos incomunicados. Y ni siquiera quedó un país dividido en dos, quedó dividido en pedacitos. Porque es que quedamos completamente nada. Y el abastecimiento de una ciudad céntrica como Bogotá quedará en Jaquín. Embalado, sí. Entonces, miren que acá en Venezuela, en este caso, ellos sí se han venido preparando, porque recuerdo también un poquitico la palabra de lo que alcanzó a decir en su momento David y lo que también está diciendo Nesgaard, al ser poseedores de unas grandes reservas de petróleo, el enfoque que le dio Chávez desde que asumió la presidencia es que había que estar listos para una eventual invasión militar, ¿no? Porque ese petróleo hay que cuidarlo a sangre y hasta más no poder, ¿no? Sí. Mientras que Colombia, llevamos 50 años de conflicto interno y no fuimos capaces de ganarle militarmente dentro de nuestro propio territorio a las guerrillas. Así es. Entonces, que no vengan a decir los uribistas es que tenemos al mejor ejército del mundo, que es que el soldado colombiano... Sí, nosotros tenemos el número de militares activos, es el mayor número que hay en toda la región americana, en todo el continente. Bueno, guardando las proporciones, obviamente, con Estados Unidos. Pero, ojo, Venezuela tiene tanques. Nosotros no tenemos tanques. Acá tenemos unos que se llaman los cascabel, que son unos que funcionan con llantas, que se inflan, que son los famosos tanques que se veían en la famosa retoma del Palacio de Justicia. Esos son los tanques cascabel. Nosotros acá los que tengamos mayor caballería y mayor tecnología en materia bélica. Sí tenemos un gran número de soldados, vuelvo y digo, pero no tenemos la calidad de armas, porque no tuvimos el suficiente dinero. Y acuérdense que todo lo del Plan Colombia se gastó en pagar más soldados, en pagar metas, falsos positivos, todas estas cuestiones, ¿no? Y eso que nosotros tenemos un presupuesto de defensa muy alto. Tanto así, que por primera vez en mucho tiempo estamos empezando a hablar como país de que es necesario empezar a comprar baterías antiaéreas. Entonces, miren la corrupción que también ha llegado en materia de defensa. La carta de defensa es la que mayor dinero recibe al año. Es el rubro más alto y es en lo que menos han invertido. Porque es que no nos vengan a decir que Tolemaida es el súper batallón y que es que el desfile que hacemos el 20 de julio y que salen todos los soldados y esas cosas es lo máximo y con eso vamos a ganarle de miedo a todos, no. Si no se han perdido, mira, termina si quieren. No, 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 concluyo con esto. No nos vengan, o sea, no nos vengan a meter ese cuento chimbo en palabras de Vargas Lleras que tenemos el mejor ejército porque si no lo es. No, pero vea, es que lo grave de esto es que hay uribistas que entonces son muy críticos y dicen, no, pues no tenemos el mejor ejército. Pero nosotros tenemos el apoyo de uno de los mejores ejércitos del mundo. Hola, que no tienen el super ejército, pero que como tenemos el apoyo de Estados Unidos entonces goleamos. Sí, ustedes saben, uribistas, de quién es amigo Venezuela. Porque es que la gente cree que Venezuela está aislado y está lejos de estar aislado. ¿Qué es el ejército de Estados Unidos frente al de China y al de Rusia? Nada. Nada. O sea, ni siquiera, si militarmente nos, o sea, asumamos que la guerra fuera de dos, que fuera solamente Colombia contra Venezuela, estamos lejos de tener posibilidades. Ahora imagínense que se metieran los amigos de cada uno de ellos. Se embalan. Bueno, nos embalamos. Porque no hay nada que hacer. Y esos son, Rusia y China son países que diplomáticamente, estratégicamente se destacan y por eso son lo que son, por eso son potencias. Y ellos puede que ni siquiera vayan a meter los efectivos y digan, hombre, yo voy a gastar plata de mi ejército en eso. Puede que Rusia lo haga pensando en las reservas petroleras, pero China, por ejemplo, le basta con hacerle un bloqueo económico o exigir un pago más pronto de la deuda a Estados Unidos, de la deuda externa que ellos tienen con ellos y se embalan. Entonces hay que tener esas cosas en cuenta, que la gente piensa, no, es que, no, bueno, no tenemos el mejor ejército, pero Estados Unidos sí lo tiene. Ah, sí, pero es que Estados Unidos no es el mejor ejército ni el único ejército bueno y preparado y con efectivos y con armamento de punta en el mundo. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta también. Así es. Ahora sí que retomó David, ya por fin logramos superar aquí el problema técnico. Ahora sí, David, lo escuchamos que precisamente estamos hablando de esto de la comparativa entre ejércitos y bueno, ya se me iban adelantando también con el tema geopolítico, o sea, qué implicaciones geopolíticas y Turquía. También toca sumar a Turquía como apoyo de Venezuela. Y pueden sumar a Israel de pronto a Estados Unidos y a Venezuela, a Colombia. Sí, claro, también. No solo le están lambiendo al gobierno estadounidense, sino que ya le lambieron el poto, como dicen en Chile, a Netanyahu con lo de la embajada. Y cierto, sí, pero igual, siguen estando lejos de tener posibilidades militares. Oye, a propósito, ya ahora sí le damos la palabra a David. Qué pena se difundió un video hoy de que Netanyahu estuvo en Argentina. O bueno, cuando fue una visita que hizo él. Entonces, que varios ministros argentinos cantaron el himno de Israel en un hebreo perfecto. Entonces, David, lo escuchamos ahora sí. Ay, no te puedo creer. Sí, pi. David. Quizá lo Israel, frente a nosotros, pues obviamente están un poco dolidos por el reconocimiento del Estado de Palestina. Y el contentillo sería comprarles la batería aérea, ¿no? Bueno, volviendo al punto del conflicto binacional, sí estaríamos en desventaja porque estamos acostumbrados a una guerra en selva, ¿no? Como a guerra de guerrillas y obviamente una lógica de un conflicto internacional requiere tanto un pensamiento castrense distinto y una doctrina militar totalmente distinta. Y Colombia, pues nunca ha estado preparada para eso. Venezuela lleva desde Hugo Chávez preparándose para conflictos internacionales. Entonces, está en constante preparación, en constante aprendizaje, como adquiriendo nuevos equipos, nuevos procesos, adquiriendo cada día más cosas. Entonces, siempre han estado preparadas para un conflicto de carácter internacional. Colombia ha estado más bien preocupadas por lo interno. Ahora que supuestamente lo interno se ha solucionado, pues hay que focalizar energías y fuerzas hacia otro lado. Y ese sería quizá el primer escenario que se nos podría dar es que las ciudades serían las más afectadas más que la parte rural, porque no sabríamos cómo defender una ciudad en el sentido de que no hay preparación de búnkeres antiaéreos, no hay preparación en la gente. Y ese sería el miedo real. Que ya si empiezan a darnos ese tipo de capacitación a las personas, a los civiles, de que si hay una sirena, entonces tiene que estar preparado para un bombardeo. Entonces tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Esos preparativos sí serían, digamos, de mayor envergadura en el sentido de que si hay algo detrás mucho más grande, se ve una mayor intencionalidad. Pero quizá, retomando un poco lo que decía Andrea, no sé qué tanto quieran hacer puja las potencias frente a Venezuela y Colombia. Donald Trump está a nada de salir de la presidencia por la Corte Suprema allá. Entonces esto le sirve a él, pero tampoco mucho porque está preocupado por otras situaciones. Erdogan también está en Turquía con otras dinámicas y todos sus países están como en cierta crisis institucional, pero Rusia y China no lo están. Y China está haciendo otro tipo de colonización que es por vía económica. Ha hecho muchas inversiones en América Latina. Entonces yo no sé que ese conflicto a gran escala que tanto pueda darse. Realmente lo siento que no es viable ni tanto para las potencias y dejaría ningún rédito político a nadie. Estamos en un mundo totalmente distinto, donde a Donald Trump le saldría a marchar millones y millones de ciudadanos norteamericanos por cualquier tipo de intervención en América Latina. Entonces no sé qué tan viable sea para el bloque occidente-oriente que se está repitiendo nuevamente después de casi 30 años del final de la Guerra Fría. No, yo no lo veo viable ni siquiera hablando de ese binomio Colombia-Venezuela menos internacionalmente, sino que si nos ponemos a hacer esas comparaciones, sí, pues hay que decirle a la gente, realmente son comparaciones que no tienen sentido y que en la que claramente en ese escenario llevamos todas las de perder. Y es que lo que pasa es algo acá, ¿no? Obviamente el uribismo utiliza esto, ya que son poder ahorita, son gobierno, como modo de distractor incluso para el tema del presupuesto. Miren que a inicios de la semana pasada salió el tema del presupuesto general de la nación y salió que era escandaloso el presupuesto que le van a destinar a defensa mientras recortaban los rubros en otras carteras, ¿cierto? Y miren que hoy, como están metiendo cada vez más el tema de Venezuela a través de los medios de comunicación, la gente en el diario está empezando a ver con sentido que ese presupuesto se tenga que incluso aumentar, ¿no? Entonces, no es que nos vayamos a ir a la guerra, yo tampoco lo veo algo probable, pero sí es algo que el uribismo está utilizando a flor de piel para poder distraer la atención y enfocarse en lo que ellos quieren que estemos todos enfocados, en que estemos hablando de guerra, de cómo se va a invadir a Venezuela, si les vamos a ganar, ¿no, Don Edgar? Entonces, mientras tanto, ellos van haciendo otras cositas más y los medios de comunicación siguen dando y dando y dando lata con el tema Venezuela. Entonces, miren cómo enfocan la atención colombiana mientras pueden estar pasando otras cosas a escondidas. Hasta acá, Andrés, sí está de corazón. Don Edgar, lo escuchamos. Sí, 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 fíjese, Andrés, que he posesionado a Trump. El hombre es un vendedor de armas de primer nivel. El tipo recién posesionado asustó como la guerra entre las dos Coreas, ¿no? Y entonces, fíjese que, como usted lo está diciendo, a los pocos meses ellos le hicieron, pues como los Estados Unidos estaban avivando la guerra que había parado entre las dos Coreas, Corea hizo una compra por armamento a los Estados Unidos de una cifra salvajísima. Los países vecinos también empezaron a comprar armamento a los Estados Unidos. Japón también le compró muchísimo. En un momento el Parlamento, creo, de Corea del Sur le dijo que ya no iban a gastar, que ya estaba bueno que estaban comprando como demasiado en armamento. Entonces, sí, como usted dice, es un asunto de que, pues, la economía de los Estados Unidos se mueve también en base a la guerra. Vender armas es su número uno, pero también no hay que descartar el sueño gringo de tener los recursos energéticos y naturales venezolanos. O sea, ahí tienes dos factores. Uno, venderle armas a Colombia, porque fíjate el presupuesto que usted dice que aumenta en armamento. Y, por otro lado, trabajar en armar al portaaviones de los gringos en un estado de guerra con Venezuela. Yo nunca he pensado que esto va a ser una guerra entre Colombia y Venezuela. Eso no me cabe en la cabeza. Es un estado de guerra entre Venezuela y Estados Unidos, pero vi al portaaviones de Estados Unidos en la región, que es Colombia. Y, pues, ya vamos a hablar un poquito de la geopolítica. Además, además que con esto, o sea, digamos que sea el escenario para que haya una intervención militar por parte de Estados Unidos a Venezuela, ¿no? Y que se utilice como plataforma, como un portaaviones, como dice don Edgar, el territorio colombiano. Nada raro que con esto se firme, y ya que tenemos a un duque que se baja los calzones literalmente con el gobierno norteamericano, que se firme incluso un tratado a que se entregan bases militares para que los norteamericanos las tomen dentro del territorio colombiano a perpetuidad. El mejor ejemplo, Guantánamo. La base de Guantánamo se dio por tratado frente a un presidente que estaba manipulado y se dio a perpetuidad. Y hoy es el día que Cuba no se los ha podido quitar de encima. Sí, señor. Eso es verdad. Tengo comentarios, rápido. Bueno, Andrés, comentarios. Rápido, don Javier. Don John Harold Guzmán dice, revisemos a quienes beneficia la guerra siendo un estado bélico. Don Milo dice, excelente análisis, Andrés, más claro, echele el agua. Don Luis Gamba dice, es audio de don Edgar da susto. Don Milo dice, a la hora, la verdad, Colombia no le puedo ganar a nadie, ni a las guerrillas, ni al narcotráfico, ni a las Bacrín. Contra Venezuela no veríamos ni media. Iván Dacho dice, los uribistas confían en que los gringos nos van a apoyar con sus fuerzas aéreas y marítimas. Don Andrés Camilo dice, excelente, Andrea. Don John Harold, ¿recuerdan Vietnam? Estados Unidos dejó embalada a Vietnam del Sur. Don Luis Gamba complementa y dice, nosotros somos el estado fallido. Don Andrés tiene toda la razón y los uribistas no quieren brutos y enfermos. El presupuesto para defensa es 80 veces más que el de educación y el de salud. Eso sí es preocupante. O sea, diciendo que no somos belicistas, pero vamos a meterle más plata en seguridad y defensa y las famosas baterías antiaéreas o defensa antiaérea. Eso ya da a entender que precisamente la posibilidad de que haya un conflicto con Venezuela es latente. Entonces, como yo lo dije, si no hay guerra, se la inventan. Si no encuentran un enemigo, se la inventan. Las cosas como son. Y otra cosa que yo le iba a preguntar a David, no sé si es, digamos, en materia de fuerza aérea, ya que nombraba esto porque nosotros tenemos unos aviones obsoletos. Tenemos los kafir, los mirash y los tucanes que son más que todo usados acá adentro en su momento para bombardear a las guerrillas o en su momento para bombardear, digamos, las avionetas del narcotráfico que intentaban salir del país con los kilos de cocaína y demás. Entonces, mientras que Venezuela tiene los famosos Sukhoi, aviones rusos, que son muy potentes, son muy poderosos. Entonces, a mí me parece que en materia de fuerza aérea estamos atrasados. Se lo resumo con algo. Mientras en Venezuela tienen aviones de propulsión, o sea, tipo jet, ¿cierto? Acá también los hay, pero hay muy poquitos. Acá lo que tenemos en demasía son aviones que aún utilizan hélices. Ahí está. Así es, así estamos mal de fuerza aérea. No sé si David tenga más datos o más. Mal de todo, mal de todo, mal de educación, en fuerza aérea, en defensa de los derechos humanos, en todo. Así es. Quizá, quizá más que, digamos, si se medimos fuerzas por áreas, como estamos de naval, como estamos de fuerza aérea, como estamos de ejército, la gran preocupación es que Colombia no tiene un ejército profesional. Entonces, si hablamos de a quién beneficia esta guerra, uno diría, claro, países como Estados Unidos y Rusia tienen una industria militar, ¿sí? Tienen un proceso militar que lo han construido durante toda la historia y todo su desarrollo durante los últimos 100, 200 años. Pero Colombia no tiene industria militar fuerte. No ha sido, digamos, el enfoque militar lo que ha generado procesos de innovación, procesos tecnológicos, etc. Entonces, digamos, esas grandes diferencias entre la profesionalización de nuestro ejército frente a uno que se ha preparado desde más de 30 años para un conflicto por cualquier motivo, entonces sí nos pone en toda desventaja. Y no es que sería una cuestión netamente urbana. Si ya llegamos a la cuestión rural, no van a ser las posiciones, digamos, en conflicto bálico, no va a ser estratégico tener ciertas posiciones, las costas, defender las costas, dos costas que tenemos que defender como, ¿sí? Digamos, la capacidad en la naval no es lo suficiente como para lograr este objetivo, aparte de defender dos costas, defender toda una línea fronteriza con Venezuela. Así es, así que estamos rezagados en tema militar. Y sí, lo que yo, tanto David como yo coincidimos en esto, o sea, el ejército colombiano es más para una guerra interna, para un enemigo interno, pero para una, para defenderse de amenazas externas, estamos graves y es lo otro lo que dice David. Igual los ejércitos nacionales se suponen que debían tener la función primordial de defender la soberanía nacional y estar en las fronteras. No tanto aquí internamente porque, como decía alguien por acá, las fuerzas militares se volvieron muy policivas y la policía se militarizó, son muy militarizadas. Entonces, más que todo, se concentraron aquí, pues, en el conflicto interno y mientras tanto estamos, digámoslo así, como rezagados con Venezuela. Además, lo otro que quería... Y ya tengo datos. Bueno, don Andrés, hable de los datos y que iba a terminar acá con un apunte para preguntarles acá una cosa a ustedes. Les voy a ir soltando datos poco a poco. Tengo acá, a corte del año 2017, los mayores ejércitos a nivel de Sudamérica. Obviamente, el que se lleva todo por delante es Brasil, que Brasil es potencia, ¿no? Colombia tiene una población personal militar total de 507 mil soldados, ¿no? O sea, personal militar, divididos así. Personal militar activo es el que más tiene en la región. Tiene 445 mil militares activos. En reserva tiene 62 mil. Brasil, que es la potencia militar en la región, tiene personal activo 330 mil, pero en reserva tiene 1 millón 800 mil. Entonces, miren las diferencias, ¿no? Colombia tiene más personal activo que en reserva. Venezuela, en cambio, tiene un personal total de 553 mil. Colombia son 507 mil, o sea, Venezuela tiene más. Pero Venezuela tiene personal activo solo 115 mil y personal en reserva, si no nos gana. Tiene 438 mil. Entonces, como para que vean las cifras, no más en personal militar. Ya les voy a ir dando después datos más adelante sobre fuerza aérea y demás. Yo creo que hasta menos puede tener Venezuela en reserva si tenemos en cuenta el éxodo de inmigrantes que tenemos actualmente. Muchos de los reservistas seguramente ya han migrado del país. Yo quería decir una cosita antes de que pasemos, no sé si a comentarios o a las preguntas de Javier. Habla. Es que, bueno, veo que muchos de los panelistas coincidimos en que es un escenario poco viable, que es un escenario que no está próximo, creo que menos Javier. Javier sí lo ve de pronto un poco más factible. Pero yo quería hablar de pronto como de qué soluciones podría dársele a este conflicto, a esa problemática venezolana. Ya que, o sea, se habla, por ejemplo, de los temas. Mucha gente, muchos de los residentes de las organizaciones multilaterales como la UNASUR o el de Lima. ¿Qué se me fue el nombre? Se me fue el nombre del de Lima. ¿El grupo de Lima o la Alianza para el Pacífico? ¿El grupo de Lima o la Alianza para el Pacífico? El grupo de Lima. Entonces, muchos hablan de, bueno, entonces vamos a denunciar ante la comunidad internacional. Incluso el mismo Venezuela, ¿cierto? Maduro también dice, yo voy a denunciar ante la Corte Penal Internacional a tal presidente por incitar a una intervención militar. Entonces, todos intentan con eso, como vamos a acudir a la comunidad internacional. Realmente, hay que decirlo, tanto los internacionalistas como los politélogos, muchos, no todos, pero muchos coincidimos en que, o sea, realmente la comunidad internacional no es lo más operante que hay, no es lo más obligante, no es lo más eficiente, que muchas veces ellos han mirado para otro lado, como lo planteaban ahorita ustedes, al inicio del podcast, cuando hay intervenciones militares que tal vez no tengan justificación, porque realmente a mi juicio nunca la da ahí, pero aunque se intente, muchas veces la comunidad internacional mira para otro lado simplemente. Entonces, es como tener presente eso, de que muchas veces dicen, bueno, entonces si no es guerra, ¿qué hacemos? Ah, no, entonces vamos a la comunidad internacional. No, yo pienso que tenemos que empezar a plantearnos otros escenarios, porque la comunidad internacional no es un dios omnipotente, es poco lo que puede hacer muchas veces, incluso ellos han sido quienes perpetúan o perpetran violaciones a los derechos humanos y agudicen crisis, entonces, bueno, una posible solución nadie la va a tener, o sea, ninguna persona, ningún académico, ningún analista serio le va a decir que tiene la solución mágica o la única para solucionar los problemas que hay al interior de Venezuela, sin embargo, sí se pueden dar opciones, una, por ejemplo, lo debatí incluso hoy con un grupo de amigas de la carrera, y una de ellas me decía, sí, es que una de las cosas que hay que hacer es evitar los bloqueos económicos, hay que levantar esos bloqueos, porque es que eso dificulta que en el país se sigan alimentando bien, que sigan teniendo acceso a la salud, a los medicamentos, que sabemos que es una problemática muy grande al interior de Venezuela. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, o sea, salir de esos mecanismos multilaterales, por ejemplo, la salida de Colombia de la UNASUR es un fracaso, pues eso, si no se hace en bloque, si no se unen en bloque, especialmente en el continente, en el subcontinente, pues no estamos haciendo nada, o sea, es una pataleta sola de Colombia, eso no tiene mucho sentido. Otra cosa es que, bueno, hay una desinformación muy grande, y yo quiero que ustedes me respondan, incluso preguntarle a los oyentes, a quién escuchar más ustedes hablando, porque yo, yo personalmente, y coinciden mis compañeras y colegas, yo escucho más a la oposición venezolana que al oficialismo, y yo no estoy defendiendo a Maduro, porque estoy lejos de querer defender a Maduro, pero es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando la gente dice, ah, es que es una dictadura, las dictaduras ni siquiera le permiten a la oposición hablar, y yo personalmente en este tema escucho más a la oposición que al mismo oficialismo. No sé ustedes qué opinarán del tema. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque creo que sí es importante empezar a formar políticamente la opinión de las personas, especialmente de quienes estén por fuera de Venezuela, que de pronto no tenemos tanta información, o no sabemos de primera mano muy bien qué es lo que pasa, para poder darle una continuidad al debate, pero por ámbitos netamente políticos, nada belicista, nada militar, empezar a formar la opinión pública en ese tema, y es de, bueno, realmente, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo les decía la vez pasada en el podcast, que yo escuchaba a alguien diciendo, yo soy de clase baja y a mí nunca me ha faltado comida, o de, bueno, tener en cuenta que sí se les abre en los medios, tener en cuenta que, bueno, muchas veces han sido otros factores, y no solo el gobierno de Nicolás Maduro, que si bien es uno de los factores, no es el único de las problemáticas que hay en el interior de Venezuela, sino la de la gerencia internacional, el hecho de que los otros países hagan bloqueados en el país para bloquear el ingreso de alimentos, el ingreso de medicamentos, para la alza de, o sea, todo esto es cierto, a mi juicio también tenemos que hablarlo, y es, bueno, sin olvidar que es poco viable, ¿cuál es la salida para que en Venezuela no se siga agudizando la crisis que hay? No sé quién va a venir. Yo lo que a veces veo, yo lo que a veces veo, yo lo que veo es que hay en Colombia más oportunidad a la oposición venezolana es porque es la misma prensa, los mismos medios de comunicación, los que los buscan a ellos, y de cierta forma tergiversan o anulan completamente la otra versión de la historia. Entonces acá en Colombia no nos llega al 100% lo que está sucediendo en Colombia, sino que nos llega información que han seleccionado, que han filtrado, por decirlo así, y que en donde se le da siempre un mayor protagonismo a la oposición. Y estoy completamente de acuerdo, si se estuviera en una dictadura, la oposición ni siquiera tendría el menor escenario dentro del territorio venezolano para poder hablar. No sé, don Edgar, ¿qué nos puede decir sobre ello? No, es que me quedé pensando con varias cositas. Cuéntelas, don Edgar. Es que, fíjense, no sé, es que Andrés dio una cifra que puede ser, digamos, desvirtuada ahorita. Digamos, quiero echar atrás dos cositas así pequeñas. Cuando hablaba acerca de la cantidad de fuerza militar. Digamos, en el caso de Cuba, si usted mira la cantidad de habitantes, usted dice, bueno, son como 10 millones, 12, no sé, 10 millones, 11, no estoy seguro exactamente. Pero si tú te metes a mirar cuál es la fuerza militar, no llega a los 100 mil. Pero, el pueblo cubano, en caso de una invasión, sabe dónde tiene que ir a recoger su fusil. Cada persona en Cuba sabe dónde está su arma. Entonces, una cosa es la milicia, otra cosa es, digamos, como el militar formado. Entonces, en el caso cubano, tú tienes una milicia de millones de personas porque tienes a la gente que, en caso de una invasión, sabe en dónde ir por su fusil. En el caso venezolano, también, usted tiene una cantidad de militares, pero tiene una milicia bolivariana que puede llegar a cerca del millón. Entonces, es un grupo armado bastante amplio, ¿no? Que es lo que hablaba Pedro Carreño en el video. Sería una guerra de guerrillas. No sé. ¿Quién es el caso? ¿Qué tipo de Vietnam? O sea, usted no va a encontrar que en la página de la FAN en Venezuela va a decir que ellos tienen un millón de militares. No. Pero sí tienen un millón de personas en la milicia que saben dónde está su fusil en caso de una invasión o una cosa. ¿Sí? Esto es por un lado. Por el otro, cuando estábamos hablando un poquito de la compra de armamento que quería dar como el dato exacto, era este año nada más Corea del Sur le compró a Estados Unidos cerca de 3 mil millones de dólares en armamento, pues viendo la locura de Trump un poco asusando la guerra, no hay al jugar a que vamos a invadir y a que vamos a la guerra, los vecinos de Corea del Norte compraron armas, que es un poco lo que le está pasando a Colombia. Entonces, listo, los Estados Unidos torean a Venezuela y nosotros como unos estúpidos le compramos un billón en armamento a los Estados Unidos. ¿Sí? Eso por el otro lado. Y pues no sé, no sé si seguimos un poquito en el tema del hablar un poquito de geopolítica del asunto. Y teníamos pendiente el hilo, el hilo también de Twitter que quería, yo quedé pendiente de que me explicaran qué era lo que habías dicho. ¿De cómo, perdón? David. Sí. No, digamos quizá lo que... O sea, complementando lo que dice Edgar, mi idea cuál fue en ese momento mostrar como... Como que eso es un juego, es un preparativo o es más bien como... No, bueno, partámoslo así. Donald Trump es un showman. Entonces, sabe manejar medios, sabe manejar la opinión pública, sabe generar la noticia, sabe generar la encabezada. Entonces, todo eso ya está dado. Cuando me puse a analizar un poco qué sucedió acá en Colombia, entonces encontramos ciertos sectores políticos que están muy afables a ese tipo de pensamiento y les parece que eso es una cuestión de solo hacer un trino, de decir una cosa y la otra, pero lastimosamente ese tipo de situaciones si cargan en las personas. Y esta muchas veces olvidamos lo siguiente, hay una realidad empírica de las personas en las ciudades y es que está conviviendo con venezolanos también. Entonces, todo ese tipo de sentimientos encontrados es como el germen de que si pudiera pasar algo a gran escala, si no se logra como dar soluciones concretas en nuestro país, en Colombia, que es manejar la migración venezolana, más que manejar la política venezuela que va a pasar con ellos, que va a pasar con su economía, no, es manejar lo que pasa aquí en Colombia con la migración, ¿en qué sentido? si no encontramos el enemigo interno ahora que ya no son ni las guerrillas ni las vacrin, entonces el enemigo van a ser los venezolanos, son las lógicas de algunos, que es que quitan los empleos, que es que están haciendo una cosa y la otra, que ahora están en grupos delincuenciales, etc. Entonces, toda esa concepción se va quedando en el imaginario de las personas y por eso un eventual conflicto lo veo en una manera como tan jocosa de que pues si se da de una hasta hablar del espellejo que se va a colocar el camuflado, entonces uno dice al fin de cuentas a que estamos como jugando acá en el país que tanto los medios de comunicación y nosotros mismos de manera muy responsable como que minimizamos y dejamos como que esta cuestión de que no, esto es una cuestión de solo de trinar del chiste, del comentario, del meme, de cómo vamos a reclutar la gente, etc. Y no es tan así porque todo eso cala en la gente, todo eso va calando en la gente ya construyendo el germen para que si llegara un eventual conflicto no se pueda recubrir al patriotismo así que vea usted porque el patriarcal no está acá en Colombia, entonces toca acabar el régimen de allá para que se regrese y acá tengamos otra vez una economía X o Y como se la plantea el gobierno de turno. Entonces quizás muchas veces es muchas veces como si la intervención garantizara que en dos semanas volviera a estabilizarse el país y se volvieran todos para allá. A lo que dice Andrea digamos de qué solución podría haber en Venezuela pues uno diría bueno, el problema cuál es, el problema es económico o es político o es institucional o es un problema transversal porque digamos Maduro decía en la ONU que tiene ya aportes de justificar la reserva más grande de oro del mundo entonces qué va a pasar con un Bolívar que va a ser justificado y tiene soporte en oro cuando las monedas del mundo ya no se soportan en el oro entonces uno dice todas esas dinámicas económicas de Venezuela pueden darle un giro a la región otras cosas que tener en cuenta liderazgo regional de AMLO ganando en México probablemente en Brasil gane el candidato de Lula entonces empiezan a haber otros bloques regionales fuertes de progresismo en América Latina que van a mirar cómo solucionan el problema de manera diplomática lastimosamente el presidente que nos tocó no tiene liderazgo internacional nadie le cree o sea lastimosamente la gente que lo ve en las redes sociales latinoamericanas nadie le cree entonces uno dice como desamparados en todos los aspectos entonces ni soluciona digamos el problema de migración hacia Colombia y tampoco sean soluciones fatídicas o viables más bien soluciones que diga el pueblo nacional no pueda superar su crisis institucional de esta u otra manera porque convocan elecciones y pues gana el oficialismo adicionalmente la economía no la diversificaron depende del precio del petróleo entonces como que uno dice eso no lo puede solucionar Colombia o sea no hemos podido nosotros mismos con nuestro modelo económico que fluctúa cada año y si vamos a pretender que nuestra solución es la única o el otro problema cual es que se quedó el concepto de que la democracia liberal es la única democracia que existe en el mundo y no es así no es así eso es verdad estoy totalmente de acuerdo y pasa o sea no solo que claro le cobran a la izquierda los errores más graves porque eso es lo que ha hecho la democracia liberal siempre sino que lo que dice Edgar es muy importante y es verdad o sea como ellos tienen una dependencia también tan alta del petróleo como ellos importan tanto alimento tantos bienes tantos servicios ese tipo de cosas es un problema que también tienen que mirar ellos económicamente es de cómo cómo dejar esa dependencia de una de un solo perdón ay qué pena conocer de un solo una sola actividad económica eso es una de las problemáticas y es lo que todos sabemos que llegó a Venezuela a estar donde está hoy en día bueno yo también quiero agregar una cosita le tengo datos y comentarios bueno hable de comentario rápido el profesor Jorge Eduardo Santos dice Venezuela cambió un estado opresor por otro fallidos ambos estados tanto Colombia como Venezuela Harold dice la gente se hizo a la falsa idea que como en el atentado Maduro todos salieron corriendo así sería la guerra con Colombia y el profesor Jorge Eduardo Santos complementa esa grabación que escuchamos es un ejemplo de cómo se minimiza el significado de una guerra que es reducir el ser humano a una ficha de un juego ese militar parecía un niño hablando de sus juguetes unos juguetes que matan y unos datos rápidos que les tengo tanques de los países suramericanos Venezuela tiene ostenta el récord de tener más tanques en Suramérica y es ser el segundo solo por debajo de Estados Unidos en todo el continente americano tiene 696 tanques el único país en Suramérica que no tiene tanques es Colombia acá en Colombia no tenemos tanques de guerra si acaso uno que por ahí se ve en la escuela de caballería y por la séptima después de la 100 ese es uno pero ese es de a dos no señores uribistas ese no se puede meter al combate vehículos blindados de combate acá ya la cifra es diferente pero es que obviamente una cosa es un vehículo blindado de combate otra cosa es un tanque entonces amigos uribistas véanse por ejemplo la película de Salvaldo el soldado Ryan o véanse las películas gringas en que dan un concepto equivocado de la guerra y se van a dar cuenta que para ganar la guerra se necesitan más tanques entonces Chile es el que más tanques tiene en Suramérica tiene 2300 perdón vehículos blindados vehículos blindados Chile tiene 2346 Brasil tiene 1707 y Colombia tiene 1345 Venezuela solo tiene 700 pero pues con todo ese número de tanques pues obviamente se necesita entre más tanques menor número de vehículos blindados en el tema de helicópteros también hay que tener en cuenta algo Perú tiene 16 helicópteros Perú se fortaleció mucho después de la guerra que tuvo con Colombia por el Amazonas que terminó ya haciendo la leticia colombito estas cosas Perú se dio cuenta que a nivel aéreo ellos perdieron la guerra y históricamente ellos han buscado siempre poderse fortalecer en materia de fuerza aérea ellos son los que más helicópteros tienen de ataque en Sudamérica tienen 16 Brasil tiene 12 Venezuela tiene 10 Colombia no tiene ni un solo helicóptero de ataque pero entonces van a decir y los helicópteros del plan Colombia y todas esas cosas ojo esos son helicópteros de carga Colombia tiene 273 helicópteros de carga transporte pero no más que sí que les puedan poner un fusil que les puedan poner una gatling una cosa es eso sí pero no son helicópteros de combate entonces que no nos vengan a meter con la falsa idea que es que con el armamiento del plan Colombia y es que en los 8 años del glorioso presidente Uribe nos dejamos fortalecidos militarmente no falso ya vimos que nada de tanques y nada de helicópteros de ataque los famosos Black Hawk no que los no que los super helicópteros pues los de la guerra y enana propósito varias cosas tengo que decir acá primero yo me acuerdo que en la época Chávez y aquí pues en la tensión que hubo con Uribe después de que Hugo Chávez decidiera por pie de acuerdo a meterse aquí en la cuestión de liberar los secuestrados y que también tuvimos un conflicto ahí diplomático y de ahí que Álvaro Uribe empezara a atacar a Venezuela a decir que eran refugio de las FARC y demás y todo acusaban precisamente a la misma Venezuela de estar en una carrera armamentística con tal de en cualquier momento atacar a Colombia tanto así que hubo una vez un escándalo aunque pues la investigación la hizo la noche de la DRC en Claudia Gurizati por ende falso porque no se demostró de que supuestamente unos lanzacohetes suecos lanzacohetes suecos pararon en las manos o sea que eran de uso oficial del ejército del ejército venezolano resultaron en las manos del ELN entonces ahí hicieron una cosa toda chimba ahí todo chimbis perdón de que supuestos guerrilleros del ELN en la Guajira tenían esas lanzacohetes suecos del ejército venezolano cosa que no se demostró simplemente para azuzar ahí el ambiente y acusar a Venezuela de estar en una carrera armamentística y que a la vez en esa carrera armamentística armaban a los grupos guerrilleros para que atacaran al ejército colombiano y que tal eso sea que horror eso quería comentar segundo pues aquí escuchándolos y todo lamentablemente a veces se entiende por qué ese estado de prevención de Venezuela frente a un ataque no se nos olvide el golpe de estado del 2002 contra Hugo Chávez fue por la oposición venezolana y muchos de esos opositores venezolanos golpistas siguen hablando siguen haciendo política y muy graciosos que digan que no tienen libertad de expresión libertad de prensa cuando uno los ve todos los días o hasta saliendo del país sin trabas ni nada asistiendo a eventos de otros países supuestamente luchando contra el castrochavismo y demás segundo no se nos vaya a olvidar que después del golpe de estado contra Hugo Chávez en 2002 en 2004 paramilitares colombianos a las afueras de Caracas en una hacienda están armando un plan para un magnicidio y pues se desactivó el plan paramilitares colombianos y se acusó a funcionarios colombianos de la época del DAS y también acusaron al entonces ministro del interior Fernando Londoño hoy el opinador en esta cosa que se llama la obra de la verdad según denuncias ahí de investigaciones que se han hecho o sea la misma oposición venezolana de forma estúpida pide intervención militar de los Estados Unidos y también pide que Colombia se meta en guerra con Venezuela es increíble que esta gente en su desespero por tumbar a Nicolás Maduro por haber perdido el poder de Venezuela por haber perdido el control del petróleo que eso era como lo que más les ha dolido a ellos lo que más les ha dolido a esta oposición venezolana a los Capriles a las Marias Corina Machados a los Ledesma a los Julio Borges y puedo seguir nombrando aquí opositores venezolanos es lo que más les ha dolido bueno que ya hay crisis digamos económica pues ese es el debate porque el gobierno venezolano acusa que están siendo boicoteados económicamente han mostrado pruebas otros dicen que no que nos estamos muriendo de hambre hay otras personas que dicen no mira aquí en los restaurantes de Caracas hay comida no entiendo donde dicen que hay desabastecimiento y demás o sea se ha creado también ahí como una cosa de le creo no le creo o sea ahí uno toca es mirar las dos partes porque solamente nos muestran una parte y tan gracioso como ver a Marta Lucía Ramírez en Caracas mirando estantes vacíos ay mire pobrecita Venezuela o tomándose fotos ahí con asco con gente supuestamente pobre de Caracas que miren la dictadura venezolana lo que hace y si duela a quien le duela recurriendo aquí a este eslogan uribista duela a quien le duela Venezuela yo tampoco la considero como dictadura porque hay oposición se hacen elecciones o sea y por qué digo esto porque es que esto del concepto de este estado fallido es muy problemático y al profe Santos le quiero dar este dato curioso este concepto de estado fallido se lo inventó el ejército de los Estados Unidos para justificar intervenciones y bueno ha sido estudiado en la academia en los Estados Unidos en diferentes partes del mundo y es muy problemático porque ellos dicen bueno para considerar el estado fallido tienen que darse ciertas condiciones y uno mira y dice oiga pero es que se dan estas cosas que más estado fallido que Colombia por dios por ejemplo no mira las condiciones y todos entonces son estados fallidos por ejemplo esa es una cosa o una cosa es uy pero cumple estas condiciones pero uno se pone a mirar esas condiciones pero eso no sería como una dictadura o sea es que este concepto de estado fallido es muy problemático y como por eso les digo como vato curioso ese concepto de estado fallido o estados fallidos se lo inventó el ejército de los Estados Unidos un general unos generales bueno mire para considerar un estado fallido tales cosas y uno mira pero bueno si se cumple eso no es más bien una dictadura eso no es más bien como un régimen autoritario pero no que no sé qué entonces eso es un concepto muy problemático un concepto como traído de los cabellos como para no sé o sea pues podemos hacer un día un debate sobre qué es un estado fallido qué podemos considerar un estado fallido y sí Colombia podría ser un estado fallido por ejemplo y pero es que mire que el turismo hace eso tergiversa la realidad haciéndonos creer a todos los colombianos que nosotros estamos mejor que Venezuela y que Venezuela está en una situación tan difícil que necesitan de la intervención de los salvadores de Colombia para poder entrar a salvar a Venezuela es más ya que don Javier mencionaba al doctor Londoño en una de las tantas editoriales que le he escuchado a él él hacía mención a que Colombia está en una obligación histórica de salvar a Venezuela ¿por qué? entonces él se remontaba en la época de la de las luchas libertadoras ¿no? entonces decía Venezuela necesitaba Colombia y Colombia necesitaba Venezuela para poder independizarse y liberar a Perú a Ecuador a Bolivia y a Panamá ¿no? entonces decían que Colombia al ver la situación que está pasando Venezuela es un llamado histórico el que tiene que hacer y el que tiene que el que tiene que atender para poder liberar a Venezuela al pueblo venezolano del yugo que está viviendo actualmente entonces mire cómo tergiversan una cuestión de las luchas libertadoras ¿no? con el tema actual entonces ya ya nos estamos creyendo entonces que Colombia hace la gran salvadora cuando realmente si se llega si se llega si si se llega a dar y si se llega a dar o sea a una intervención militar seguramente Colombia va a ser el único país que va a estar a favor de hecho en Sudamérica en la región y vamos a quedar solos recordemos ese título que nos ganamos hace unos años atrás con el tema de las Balvinas por ejemplo nos llamaron el Caín de América el Israel de Suram de América y ya que habla de eso antes de darle la palabra a don Edgar Colombia no firmó la declaración del grupo de Lima que rechazaba las declaraciones de Almagro pidiendo intervención militar en Venezuela entonces graves ahí don Edgar y pues ya que usted habla de Chávez le tengo un audiecillo para recordar una cosilla y haciendo referencia a sus acuerdos con Rusia Irán aseguró que su país no estaba solo nadie crea que una guerra contra Venezuela va a ser solo contra Venezuela y Venezuela tampoco está sola tenemos un grupo grande de amigos en este mundo lo digo no se vaya a equivocar el imperio y los lacayos de Colombia el mandatario venezolano dijo que Estados Unidos estaba utilizando con Venezuela y Colombia el mismo formato de guerra de Irak contra Irán aseguró que la historia le cobrará al gobierno libre de su decisión y señaló también que su deseo es que algún día Colombia se una y vuelva a servir ok es verdad no pueden caer en ese error de pensar que ese petróleo solamente lo dice Estados Unidos o que solamente lo cuida Venezuela Venezuela no está aislado Venezuela internacionalmente también tiene aliados es verdad que no se puede caer en ese error si fíjense que digamos en eso Chávez fue muy muy estratégico antes antes de la llegada de él al poder el petróleo venezolano era casi exclusividad de los Estados Unidos ¿no? tanto que en el lugar donde ahora está la faja del Orinoco se decía que había bitumen que es como una una vaina ahí que no costaba nada eso era lo que decían los Estados Unidos que había debajo de la faja de petrolífera del Orinoco y lo que hizo Chávez es un poco bien interesante es crear digamos intereses la faja del Orinoco se divide como en cuatro zonas ¿no? como en cuatro campos uno es Ayacucho Carabobo Boyacá y Junín y esas zonas él lo que hizo fue dividirlas y le dio a como cada a a a a a países pues poderosos petroleros le dio su como su parcelita entonces la faja del Orinoco está digamos Rusia con sus empresas está Noruega está hasta Estados Unidos está la Gran Bretaña está China está Japón está hasta España si todos ellos tienen digamos su dentro de la faja ellos tienen como sus lugares de explotación dentro del dentro del ¿cómo se llama? dentro de la faja entonces pues eso es un asunto como de geoestratégico bien interesante es que en caso de una intervención pues esos países se veían bien tocados hace poco salió que un Turquía dijo que si había una intervención que iba a meter en el asunto pues porque lógicamente hace poco Venezuela y Turquía firmaron un convenio que le va a a purificar creo la reserva todo el oro que produce Venezuela lo van a enviar a Turquía para que allá sea como purificado no estoy muy seguro entonces es un asunto de intereses por eso el asunto con Venezuela pues no es una guerrita contra contra Venezuela sino contra los que tienen intereses en Venezuela que ya no es como antes de Chávez que solo era Estados Unidos pues un tema bien interesante gracias Edgar David el petróleo de Venezuela ya está empeñado son 5 años más o menos para China y Rusia porque están pagando una especie y los préstamos que tuvieron hace un año entonces Rusia y China no van a dejar su petróleo la deriva a la expectativa de que algo pueda suceder ya quizá para no sé si concluir estaba pensando con la pregunta que nos dejó Andrea de soluciones hay que revisar digamos un poco de la historia y China mostró que que había maneras de solventar digamos el proyecto político de manera económica también y yo creo que a Venezuela le quedaría muy bien una zona económica especial obviamente como con aliados estratégicos y una industria más enfocada a un desarrollo muy endémico que estaba muy para Venezuela podría ser como una salida económica interesante y abrirse un poco digamos a esos espacios con otras naciones para diversificar la economía porque lastimosamente para hoy no para mal Maduro va a estar hasta 2025 entonces el 2022 que va a ser otra vez en Colombia las elecciones van a girar en torno a Venezuela entonces es como que es una derrota democrática desde ya nuestro país trata de estar mirando siempre al vecino y acá todas las tensiones hacia allá y el gobierno tiene la fase que es un Maduro que va a ser 2025 y en 2022 va a aparecer otro otro candidato del uribismo a la misma lógica y no podremos desarrollar en el país una democracia real con alternancia de poderes con lugar en la oposición etc ya les digo que para el 2022 Lupe o Fico no me tienes ay Javier no porque me vas a dañar la semana desde ya no hay que irnos preparando porque ese es el cuento o va a ser Fico o va a ser Lupe vinimos a ese petardo que no sirve para nadie se va vendiendo las empresas públicas como si fueran el patio de él que mi amor bueno tía tengo comentarios donaldés lo escuchamos el profesor Jorge Eduardo Santos quiere participar del podcast cierto estamos como el de el de la SNN se acuerdan cuando se les metieron los niños ay sí sí pero esto no es CNN y yo no soy así entonces como ese man pero pero algo así bueno el profesor Jorge Eduardo Santos cita la siguiente frase de Alberto Fujimori el avión huela y las armas caen don Iván Dacho dice en Venezuela si hay crisis no hay que negarla desde que el precio internacional del petróleo bajó los programas sociales se fueron al piso y el bloqueo económico los terminó de fregar obligando el éxodo masivo si de verdad si quiere ayudar al pueblo venezolano lo primero que hacer es levantar el bloqueo y don Iván Dacho complementa Estados Unidos dejó de comprar grandes cantidades de petróleo desde que empezó a explotar petróleo por medio del fracking el profesor Santos dice toca hacer un reality donde Piaz Córdoba y María del Rosario Guerra muestran cómo se vive en Venezuela y Andrés Camilo dice no se olviden de sus minas cobalto y coltán aparte del oro yo les quiero complementar una cosa que no hemos que no hemos tocado acá y es en materia económica el golpe económico que recibiría Colombia de forma negativa obviamente si declaramos la guerra de Venezuela y nos prestamos para hacer el portaviones para hacer la punta de lanza en una eventual intervención militar sería gigantesco eso que dice el uribismo que hay que cuidar la inversión extranjera y todas esas cosas se iría al piso y ya no lo hizo en su momento Diana Reuter en el programa el jueves pasado decía ella que los capitales se podrían estar yendo pues porque obviamente no van a estar invirtiendo en un estado que está en guerra muchas empresas internacionales que están acá desde bancos desde empresas tecnológicas de inversión de comercio o sea X empresas internacionales que están invirtiendo acá no verían con buenos ojos estar invirtiendo a un país que está dedicado a la guerra ¿por qué? porque si sus fines son el comercio no van a querer que se vean salpicados o que se vean que están operando en un país que le declaró la guerra a otro entonces mire que ese es otro tema que el uribismo no ha venido a darle mayor trascendencia o que creo yo o asumo yo como que no están viendo el impacto económico negativo que tendríamos si le declaramos la guerra a Venezuela y lo otro es que ellos frivolizan la guerra si frivolizaron y fueron descarados con la guerra interna deshumanizantes los simpatizantes del uribismo ahorita están diciendo los mismos argumentos cuando había guerra con las FARC simplemente quítenle en FARC y colóquenle Venezuela tanto así que nuestro querido fantoche traqueto del derecho a Abelardo y la espriella pensé que era un fake una imagen trucada pero no salió en este medio de ultraderecha de Ernesto Yamugre perdón Jan Ure llamado los irrelevantes los irrelevantes gracias se puso a decir que él se sentiría orgulloso de vestir el uniforme del glorioso ejército de Colombia empezando el ejército de Colombia no es glorioso para nada el uniforme es horrible él no dura ni un día con un fusil en la mano y si él cree que vaya señor Edgar y nuestro amigo José también pero estoy seguro que los papás de él compraron la libreta militar porque el niño no se sabía armar los zapatos eso sí es verdad yo digo algo yo digo algo y quisiera ver al patriota también ahí de primerito que también tiene libreta comprada pero que todos esos guerreristas a ver si ese escenario fuera posible no dan ni una hora en una guerra no dan ni una hora yo digo una cosa yo hablo por mí estudié derecho me formé como profesional y demás porque en ningún momento de la vida quise cargar un fusil y mucho menos portar un uniforme militar se nota que el colega Abelardo Laspribella él desprecia el derecho porque él dice que dentro del derecho no hay ética él es el que hace uso de cualquier artimaña para poder ganar con sus argumentos malintencionados y mentirosos entonces él le respeta la profesión y él sí quiere cargar un fusil porque él lo que quiere es eso ir a matar personas algo así como el patriota ¿no Javier? pero si otra cosa si creen que van a llegar allá al batallón a creerse generales no señor llegan allá como simples reclutas como un soldado raso soldado raso eso nada de es más yo sí quiero yo sí quiero tocar otro tema otro tema con esto y es lo siguiente y es lo siguiente o sea la cuestión militar acá porque es que ya incluso para ahí sale una noticia falsa que ya el tiempo la desmintió pero cuando se cuando se den se den las convocatorias a los reservistas y eso ¿cuántas personas de esos que están llamados de reserva de primer y segundo grado que no votaron por duque que no quieran entrar en una guerra les va a tocar portar el uniforme portar el fusil porque sencillamente como aquí no es profesionalización del ejército sino es que aquí hacemos uso de las reservas que son cualquier persona ¿no? entre esos a nosotros nos puede estar tocando también entonces en este caso ¿cuántas personas que no votaron por el actual presidente van a tener que ir a pelear una guerra por la cual no eligieron? así es y lo otro es que frivolizan la guerra creen que es como lo mismo que ven en películas o no saben digamos si no han sabido cómo fue aquí la guerra interna como van a pedir guerra con otro país que puede ser más que puede ser más cruda aún una guerra internacional y que si hay derrota puede ser más humillante o sea no de verdad la invitación acá es primero pedir que no haya guerra de ninguna y segundo que no frivolicen este tema de la guerra o sea es que de verdad mucha gente como que no sabe qué es la guerra y creen que a través de Twitter ya van a provocar un golpe de Estado o yo qué sé yo qué demonios no sé o sea no me cabe a mí en la cabeza frivolizar la guerra Colombia pues ha sufrido una guerra interna con sus vejámenes atrocidades y demás ya como para estar pidiendo guerra con el vecino si la hay espero que no también van a suceder atrocidades abusos vejámenes y demás del bando que sea entonces yo creo que no hay que ser insensatos y a estos señores uribistas lamentablemente como que les ha calado todo esto de recurrir al miedo todas estas falsedades supuestamente creen que apoyar esto es hacer patria lo otro es que bueno que no frivolicen y que esto no es como un partido de fútbol donde le hacemos barra al uno para que el otro pierda y todo esto la guerra no es un partido de fútbol por último esto no es playstation esto no es call of duty esto no es battlefield o como lo quieran llamar por último pues yo quería poner aquí unos audios pero por cuestiones de tiempo creo que no alcanzamos pero bueno eso fue rápido acá les digo eran fragmentos de los discursos de Iván Duque en Naciones Unidas pero ya sabemos lo de siempre que Venezuela es mala y que toca hacer algo para Venezuela lo mismo Mauricio Macri y Sebastián Piñera eran los tres países con graves problemas internos pero los tres se pusieron de acuerdo para atacar a Venezuela para distraer de sus problemas internos Argentina con una tremenda crisis económica provocada por el mismo las medidas neoliberales de Mauricio Macri y también los abusos de poder de Mauricio Macri porque en Argentina si se protesta se reprime como acá quieren hacer en Colombia el señor Iván Duque y Sebastián Piñera ni se diga pero aprovechando la reunión vale rescatar Javi la intervención de Evo también eso iba a decir parte de la de Maduro uy Evo sí estuvo brillante estuvo brutal a dos metros de Trump diciéndole absolutamente todas las verdades en la cara es que eso fue en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues Bolivia es miembro temporal entonces Evo Morales aprovechó y si estaban cerquita prácticamente el uno al otro lo separaba solo una persona pues también lo iba a poner pero aquí por cuestiones de tiempo no alcanzamos cuando Evo Morales le dijo a Trump toda la verdad de que se iban a pedir intervención en Venezuela porque apoyaron dictaduras como la del Chile de Pinochet o la Argentina de Videla o bueno las dictaduras del cono sur en los años 70 y 80 aquí en nuestro continente pero hay algo que sí quiero poner aquí hay algo que sí quiero poner y sí sí toca dejar ahí los los enlaces de los fragmentos de los discursos es que aprovechando que Andrea está en Chile en Valparaíso voy a poner aquí rápido la justificación de Piñera cuando fue a visitar a Donald Trump hizo el ridículo ahí con lo de la banderita de Estados Unidos y Chile bueno voy a poner aquí rápido la justificación de Piñera bueno por cuestiones técnicas aquí quienes me acompañan no creo que lo puedan escuchar pero es lo mismo que le dijo a Donald Trump en inglés allá en su reunión en la Casa Blanca entonces escuchemos rápido que son 30 segunditos porque yo quiero que Andrea nos cuente qué han dicho en Chile sobre esto bueno con un pequeño cambio en la bandera americana uno puede decir que Chile está en el corazón de Estados Unidos porque como la bandera americana tiene estrella y tiene franjas rojas y azul uno puede hacer con una con una pequeña dosis de ingenio afirmar que Chile está en el corazón de Estados Unidos y se lo mostré al presidente Trump porque Chile tiene una estrella tiene franjas como la de la bandera de los Estados Unidos y no sé qué más y que Chile está en el corazón de los Estados Unidos así que Andrea te escuchamos que han dicho en Chile sobre el uso de Trump y bueno un comentario rápido aquí muchachos sobre esto y cerramos porque nuestro compañero David tiene acá un compromiso académico entonces los escucho Andrea primero Andrea Andrea bueno parece que se nos cayó bueno entonces los escucho ustedes qué opinan de lo de Piñera con Trump con el jueguito de la bandera de ser chileno sin importar la ideología creo que todo un símbolo patrio todo lo que puede significar un país completo minimizarlo de esa forma ridiculizarlo dejarlo en la mínima expresión creo que no intolerable ese tipo de acciones por parte de un presidente que representa todo un país independientemente de la ideología que pertenezca lo de Chile es un acto vergonzoso por parte de un jefe de Estado en donde se le hurló y se respetó a todas las víctimas del caso de Allende Pinochet todas estas cuestiones entonces realmente a los chilenos no les cayó para nada bien y mucho menos las explicaciones de un presidente que lo que buscaba era congraciarse y quedar bien yo creo que esto era una competencia en Estados Unidos que quién sí entre Macri Piñera o Duque cuál de los tres quedaba mejor o cuál de los tres se ganaba el favoritismo por parte de Duque eso sí es de ahí eso sí es de ahí no sé don Edgar o Andrea si ya retomó Andrea no pues a mí me parece que muestra digamos la facción que tiene el poder desde el golpe a Allende pues ellos son los que lo tienen desde aquel día los que han tenido el poder en Chile los golpistas desde ese tiempo hasta el día de hoy tanto que se sienten muy felices por estar en la bandera de los Estados Unidos entonces en realidad eso no me sorprende espero que algún día elijan un presidente digno les tengo comentarios don Iván Dacho dice Daniel no está de acuerdo con don Andrés no la censure gracias don Iván Emilio RP dice yo no peleo una guerra por nadie y mucho menos comandado por un gobierno uribista don Iván Dacho dice debe haber un negocio muy jugoso con Israel también Chile si no tiene problemas internos eso sí es una absurda forma de lamber de Piñera Junior también está en el corazón dice don Iván Dacho de Estados Unidos y de Mike Tyson sí lo de Chile sí fue un acto completamente vergonzoso don Javier así es bueno aquí me está comentando Andrea que como que tiene problemas con el Skype lamentablemente caray y no alcanzo a escuchar digamos no no alcanzo a escuchar aquí la pregunta sobre lo de Piñera bueno igual no y además además lo de Chile representa la crisis que tenemos a nivel regional en qué sentido que quizá cuando había uno puede compartir o no aspectos de de Hugo Chávez pero en relaciones internacionales ese tipo la tenía muy clara y el liderazgo regional era espectacular entonces como no hay unos referentes fuertes en Latinoamérica esperemos que yo tengo muchas expectativas y lo confieso son muchas esperanzas de ellos contra nosotros pero si es una cuestión de equilibrar cargas así es bueno yo creo que ya podemos dar por concluido el debate si ahí tuvimos un inconveniente técnico ahorita con David con lo último que dijo pero si se alcanzó a escucharse que sí que Hugo Chávez tenía muy claro el panorama si era un punto de vista interesante y diferente lastimosamente muy terribles escuchamos Andrea ya volví volví es que ahorita se me tostó el PC entonces estoy desde el celular sí coincido pues se fue muy teso acá muchos expresaron su indignación con el presidente Piñera porque realmente es eso es desconocer que Chile fue víctima de Estados Unidos que hubo muchos problemas que gran parte de los muertos que hubo durante la dictadura de de Augusto Pinochet se le tienen que abonar y son cuenta son cuotas de Estados Unidos entonces sí tener eso presente y es como bueno pero usted es nuestro mandatario usted es el jefe de Estado usted debería defender nuestro país no minimizarlo defender nuestros símbolos patrios mucha gente se indignó hicieron incluso un hashtag es un tema muy teso pero sin embargo yo tengo que decirlo no como yo tengo familia acá pero como extranjero no sé si se da cuenta acá sigue siendo muy teso el tema de que le perdonan muchísimo a Pinochet lo que hizo de que mucha gente sigue creyendo que es verdad que Allende se suicidó y no que lo mataron en medio del golpe es muy teso que sigue habiendo una aceptación muy grande y un cambio muy distinto en la historia que la escriben como siempre lo hemos dicho los vencedores mucha gente sigue aceptando Estados Unidos como un país que ha sido un apoyo y no un victimario de los países suramericanos incluyendo a Chile así es bueno yo creo que ya podemos dar por concluido el debate a Andrea y a David y a Edgar al maestro de la canción quiero darles las gracias mil 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 gracias por su tiempo por todo por aceptar aquí a debatir sobre este tema y bueno como ya lo dije en principio nadie quiere guerra con Venezuela yo pues si es una situación difícil pero esperemos que sí que no que no lleguemos al extremo pues de de que de que ya haya una confrontación militar entre estos dos países y bueno yo concluiría con lo siguiente nos hemos dejado meter los dedos en la boca por la situación del vecino yo creo que Colombia debe preocuparse primero por lo suyo y que el vecino resuelva sus problemas internamente y esto sirve precisamente para que Colombia le siga votando a Uribe a Duques y al que diga Uribe en el 2022 para seguir satanizando a la izquierda para seguir embruteciendo a la gente para que ay no acá habrá pobres acá habrá gente muriéndose de hambre acá habrá gente que se le violan los derechos humanos acá matan a líderes sociales pero Venezuela es peor entonces no quiero ser Venezuela y prefiero estar así no estará como supuestamente nos muestran con el vecino entonces David se nos tiene que ir David muchas gracias no a ustedes por la invitación y quizá podamos más adelante hablar más temas me interesa mucho también la la postura que vaya a asumir hablo cuando cuando se posesione y y nada que estoy disponible siguiente me encanta este podcast y quiero pues participar cuantas veces me inviten claro que sí muchas gracias no va a ser no es de hoy despedida lo vamos a llamar muchas veces más David muchas gracias por su tiempo a ustedes que estén bien chao bueno hay editorial andré tengo comentarios tengo comentarios rápidos el profe santos dice la bandera de venezuela tiene estrellas también y de hecho por ahí salió en twitter la imagen haciendo el mismo juego de patrones con la bandera norteamericana y la chilena haciendo exactamente lo mismo con la bandera venezolana y con la bandera de Inglaterra vamos a ver si si don Javier recuerda este término que nos dice acá don Milo don Milo RP dice estamos llenos de presidentes cipayos en América Latina oh claro lo decía mucho y don Iván muchas veces ¿quién? lo decía mucho Hugo Chávez cipayos y don Iván Dacho dice con esto de Venezuela se ha desviado mucha noticia grave fiscal y sus negocios sí obviamente toda la cortina de humo toda la distracción ha estado metiendo con la eventual guerra a Venezuela y la intervención militar y esas cosas y mientras tanto la indagatoria a Uribe mientras tanto lo concerniente con el fiscal los temas de corrupción del ministro de Hacienda o sea el presupuesto general de la nación o sea nos estamos preocupando por el vecino mientras se nos está incendiando nuestra propia casa así es eso sí es muy colombiano meterse en la casa del vecino bueno la editorial es cortica vamos con la editorial de fútbol y otros deportes y a mimir editorial y nos despedimos a ver a ver a ver sí editorial de rápido deportes y nos despedimos doña Andrea rápido va la editorial del día de hoy dedicada a Daniel Sanpero Espina y a Paloma Valencia no les pongo títulos a la editorial pero dedicada para ellos dos sabemos dos cosas la primera es que el centro democrático es un partido machista y enemigo de las mujeres la segunda cosa es que Dani Sanpero Espina no es un humorista político pero la gente lo sobrevalora tanto que lo denominan como el sucesor de Jaime Garzón un horror esa comparación tan absurda que ni el mismo youtuber de cuarenta y pico de años se la cree todo empezó cuando Dani en uno de sus acostumbrados chistes en redes sociales dijo que Paloma Valencia era una paloma peligrosa relacionándolo con las declaraciones de su querido y admirado Enrique Peñalosa cuando dijo que las palomas son una plaga peligrosa para la ciudad de Bogotá la senadora del centro democrático que por sus posturas fascistas ha sido objeto de críticas y de polémicas no le pareció gracioso el chiste de Dani y el partido de Uribe sacó un comunicado diciendo que era una agresión machista que no iban a tolerar las cosas en orden el centro democrático es un partido machista el hecho de que muchos de sus líderes sean mujeres como la misma Paloma Valencia Margarita Restrepo María Fernanda Cabal o Paola Holguín para mencionar algunas no debe ser considerado como un partido abierto e incluyente con las mujeres el centro democrático ha luchado en contra de los derechos de las mujeres en diferentes campos y han ofendido a mujeres que no son uribistas no más recordemos las ofensas en la campaña pasada contra la entonces fórmula vicepresidencial de Petro Ángela María Robledo o ataques ofensivos contra la representante a la Cámara María José Pizarro por ser hija del asesinado Carlos Pizarro o también recordemos que las mujeres del centro democrático no dijeron nada cuando cuando fue atacada Claudia López por senadores como Ernesto Macías o el ex senador Alfredo Ramos Maya donde la insultó de forma grotesca pero ni un llamado de atención a este líder uribista y las mujeres uribistas no dijeron nada al respecto o también cuando el grotesco senador Mejía atacó de forma horrible insultando a un asistente del senador Juan Manuel Galán cuando Uribe insultó a su hermano el entonces senador Carlos Fernando Galán la agredida le reclamó a Paloma Valencia para que se solidarizara con ella pero la misma Paloma Valencia no la apoyó y justificó con su silencio cómplice los ataques de ese grotesco y aberrante y copartidario senador del centro democrático así que no me vengan a decir que lo de Paloma Valencia es agresión machista que no la hay y más si lo dice un partido que se ha destacado en atacar a las mujeres y a sus derechos por otro lado Dani en mi caso mi opinión es un pésimo humorista político pero se supone que este país hay libertad de expresión menos para las bandas de black metal escandinavas y puede decir sus opiniones aunque tampoco es que aguante mucho cuando es controvertido y me consta el uribismo no le perdona que Dani por vía judicial haya obligado al Mesías Uribe a retractarse sobre una calumnia muy baja cuando lo acusaron de violador de bebés y en esta situación lamento estar de acuerdo con Dani pero el uribismo no tiene sentido del humor tanto que si ellos pudieran penalizarían el humor y la sátira política pero es que eso implica pero eso esa prohibición implica que deban parecerse mucho más a la supuesta dictadura venezolana que odian y piden guerra golpes de estado o invasiones así que no fue agresión machista y Paloma Valencia es machista y Dani no es un humorista político porque si lo fuera sería más crítico aún y no saldría con los mismos chistes de hace 20 años que lleva escribiendo en la revista semana porque los momentos cumbres o momentos importantes del país se le sale el extremista bien pensante estoy de acuerdo con que esa comparación es hasta es hasta irrespetuosa con la memoria de Jaime si ya dizque lo dizque lo dizque el nuevo Jaime Garzoni que tales bueno rápido porque ya dos horas de podcast hablemos de fútbol y permítame en un momento pero venga yo si me despido por favor vea diga chao te despides Andrea sí Andrea dígales a mi con nuestra invitación pues la verdad kids Andrea muchas gracias desde Valparaíso Chile mil gracias por aceptar la invitación y en otra ocasión ahí estamos hablando por supuesto una para todos en la mesa y en los oyentes y que estén muy muy bien así Andrea muchas gracias chao chao y bueno muchachos ahora sí vamos con hablemos de fútbol y y otros deportes así es gelito azul y otros deportes ¿cómo le diría a un Edgard? ¿cómo le diría a un Edgard? ¿cómo? espere escuche bien escuche bien escuche bien y el otro y otros deportes y otros deportes y otros deportes y otros deportes eso eso aplauso aplauso ha sido la actitud en Edgard ya no tenemos que comer a un Edgard y precisamente ya va a dar un Edgard lo puede suplir ya va a dar un Edgard lo puede suplir ha sido despedida en vino indirecto ahí si oye gelito azul te despidieron yo no conste que yo no yo no sé yo no sé el director de lunes es don Javier que lo regañen ahí entonces no no está despedida no 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 ah bueno don Edgar me quiere hacer golpe de estado a propósito bueno rápido precisamente vamos a empezar con otros deportes ayer fue el mundial de ciclismo en Innsbruck Austria y ganó Ernesto Valverde es la segunda vez que alguien ya veterano gana el mundial de ciclismo a los 38 años y obviamente no faltaron los insultos contra el equipo de Colombia y contra Nairo Quintana otra vez que flojo que carretudo que mentiroso que deje de decir cosas que no que deje de inventarse excusas definitivamente muchachos del equipo de Colombia que estaba Rigoberto Urán Winer Anacona Lodocenao estaba Superman López Nairo Quintana Jonathan Restrepo nosotros no los merecemos y que ojalá ustedes no sé si llegan a escuchar el podcast ojalá se replanteen vetar al periodismo colombiano mala leche cizañero infame desgraciado las cosas como son el trino de Meluc sobre todo para un Edgar y para para un Javier de Marlux el disque periodista deportivo Gabriel Meluc que le gusta meterse con las novias de gente ajena sacó el trino el 30 de septiembre a las 10 y 47 de la mañana y dice lo siguiente y la selección Colombia nuestro super equipo ni sonó ni trono en el mundial 15 puesto 15 Nairo a 1 minuto 21 segundos 33 Urán a 2 minutos 57 y 48 Henao a 6 02 minutos y finaliza con puntos suspensivos obviamente la gente le empezó a reclamar y él decía que no él estaba hablando con la verdad que no estaba haciendo uso del sarcasmo ni de esas cosas pero no definitivamente lo que pasa es que tanto Meluc como tanto periodista deportivo creen que el ciclismo es igual que el fútbol y por eso es que ha habido mucho choque entonces que envían a Meluc a hablar de ciclismo que solamente ni el fútbol sabe lo mismo este borrego digo orrego hablando de solo habla de fútbol y lo envían a cubrir ciclismo y se ponen a hacer esos comentarios en la vuelta a España contra Superman López en serio ellos sí dirán que ay que eso es atentar contra la libertad de prensa contra la libertad de expresión no pero yo sí creería que de verdad en aras para escarmentar uno de la libertad de prensa señor la libertad de prensa y uno de la libertad de prensa y la libertad de prensa también obliga a que quien está dando la información dé una información veraz cierto informada y objetiva no que esté inventando chismes o hablando para hablar porque es que eso no es libertad de prensa sino eso ya obedece más al libre desarrollo de la personalidad y al decir lo que se le venga a decir obviamente con respeto uy se le iba yendo la onda a Andrés que qué que ellos disfrazan esta cuestión de libertad de prensa cuando en realidad no la hay así es entonces me parece muy mal pues tuvimos no tuvimos un buen año en ciclismo es verdad pero tampoco es para linchar a Nairo Quintana y compañía además mire Valverde ganó los 38 años la vuelta a España perseveró siempre hacía podio imagínese veterano y logró por fin ganar su mundial de ciclismo así que veremos si es que no se retira el año no todavía sigue Valverde con el Mailot Arcoiris en las competiciones que vaya a participar y un gesto bonito de humildad y respeto fue que el campeón defensor entonces Peter Sagan el eslovaco fue y le puso el Mailot y la medalla de oro allá en la premación rompió el protocolo gesto muy bonito del múltiple campeón mundial de ciclismo a propósito el sprinter el año entrante va a ser en Yorkshire Inglaterra Yorkshire Inglaterra doña Diana María esperemos que pueda cubrir el mundial de ciclismo para pues la verdad ya que le queda cerquita a Yorkshire Inglaterra nuestra reporterita así es para que pueda saludar para que Nairo nos envíe un saludo Rigoberto de pronto pueda participar Fernando Gaviria porque esta silla es más para sprinter nos entrevistará en inglés y qué tal entrevista a Chris Froome por ejemplo que estaría local y bueno y si le dan palo a Colombia deberían darle palo a Inglaterra porque Inglaterra fracasó hizo que tenía Yates y compañía creo que Froome no participó que ese era otro equipo con basuro o lo mismo los franceses que los franceses ahí también más o menos entonces eso les cuento de Austria del mundial de ciclismo en Austria fútbol colombiano pues qué vergüenza millonarios perdió Santa Fe perdió un saludo a Christian que el Deportivo Cali ganó Sebastián ahí sufrió con el colero Boyacachico imagínese ¿por cuánto perdió millonarios? 2-1 2-1 perdió con Bucaramanga ¿contra cuál poderoso equipo fue que perdió? Bucaramanga ¿contra el Bucaramanga? contra Bucaramanga y bueno rumbo a los Libertadores rumbo a los Libertadores el Once Caldas sigue de líder empató con Equida aquí en Bogotá en techo y y bueno pues ya se está definiendo las ocho plazas y pues los equipos bogotanos bueno el único que medio destaca es Equida Millonario de Santa Fe mal porque sinceramente yo veo que tanto el uno como el otro están con la cabeza en el partido de mañana es el partido de vuelta el que se define en los octavos de final de la Sudamericana Millos de local ojalá ganen Millonarios vamos a ver que sea un bonito espectáculo ojalá no hayan desmanes y que ojalá no hayan desmanes ni nada amenazas ni muñecos colgados ni ni nada esas cuestiones que ya ya rayan en lo irracional y es ajeno a lo que es el espectáculo del fútbol así es don Andrés usted lo ha dicho bueno ahí sí como dice Angelito Azul otra vez y en otros deportes clásico de necesitados mañana dice don Iván Dacho sí clásico de necesitados pero más necesitados Santa Fe porque si sale la Sudamericana y la tiene de raca en la liga porque los eliminaron en Copa Colombia el once el once caldas nuestro próximo rival de Colombian Cup de Colombian Cup sí ya tenemos formato FIA de Inglaterra entonces y en otros deportes que se me olvidó que hay una chica o sea en Inglaterra ahí de Carling Cup acá en Colombia sería como de Changuas Cup algo así ¿no? es que Inglaterra tiene tres copas la Liga Premier que es el formato Liga la FA que es el milenario el ese es el torneo más antiguo de clubes que hay en el planeta y está bueno antes se le decía la Carling Cup le dicen la Copa de la Liga ahora es la Carabao Cup o sea por cuestiones comerciales como aquí dicen Liga Águila entonces y ya como lo expliqué en el chiringuito futbolero la Carabao es una bebida energética de Tailandia entonces aquí sería la Vives 100 en Copa imagínese no le de ideas a no le de ideas a por ejemplo a no le de ideas a los de a los de no a los de Vives 100 en realidad Alex Cano hablando de ciclismo Alex Cano ganó Alex Cano ganó el clásico RCN que también terminó el 30 este ayer domingo 30 de septiembre hay Champions toca ver si Mourinho sigue toca ver qué pasa con Barcelona Tottenham toca ver el Real Madrid juega en Moscú va a jugar en el Uchinski contra el Chesca de Moscú bueno y en materia extra deportiva bueno Juventus tiene su partido contra el John Boyce pero CR7 está suspendido y resulta que CR7 lo están acusando de haber abusado sexualmente una mujer en Las Vegas Estados Unidos por allá en el año 2008 2009 pero ya contra demandó porque fue una falsa denuncia y pruebas tergiversadas y esas cosas entonces es algo que se va a entrar a resolver en los estados judiciales así es bueno qué más les cuento en otros deportes resulta que este fin de semana que pasó una chica colombiana ganó el mundial de flecha con arco si así se dice ¿no? mundial de flecha con arco y se me perdió aquí el se me perdió aquí el dato de cómo se llama ella que se está preparando precisamente para los olímpicos no le den ideas a Jorge Enrique Vélez que está que mira cómo hacer plata con el FPC o sea con el punto profesional colombiano don Iván Dacho me hizo acordar de algo hay pelea por el canal premium Iván Mejía había dicho en el pulso del fútbol que RCN ya no quería transmitir el fútbol a señal abierta o sea el partido que da en el sábado y el domingo y Caracol Televisión se estaría interesado en recuperar porque Caracol en un tiempo tuvo la señal abierta Copa Mustang cuando era Copa Mustang sí señor entonces ahí hay una vaina y la otra es que también Caracol está interesado en el canal premium y ahora resultó Winsports RCN haciendo una oferta multimillonaria para que ellos puedan hacer el canal premium o sea que Wins siga teniendo el fútbol colombiano entonces bueno se me escapó aquí el dato de mientras tanto hablando de otros deportes y actividades culturales don Edgar que nos cuentan movida cultural o en Colombia que nos puede compartir que le dijera concierto aquí en la Tadeo este viernes de la Filarmónica de Bogotá y por ahí están casi inaugurando el aquí en la tercera con 19 la Cinemateca que quedó muy bonita por cierto y el Movistar Harina eso yo quiero aprovechar saliéndonos un poquitico así en un modo rápido en teoría se manejaba que el Movistar iba a ser la sede de la Filarmónica incluso hay una famosa foto de los músicos de la Filarmónica ahí cerquita no pues ahí no digamos en donde donde estaba el campín no pero pues si al lado el campín al lado del coliseo donde hay un estacionamiento ahí iba a ser la sede de la Filarmónica de Bogotá ya estaban los ya estaba comprado el terreno ya tenían estudios ya tenía todo lo único que faltaba era comenzar y pues no se perdió esa platica y la orquesta pues ahí como estaba medio privatizada ahora como la tiene ahí está como la tiene en Peñalosa ah Peñalosa bueno me acuerdo aquí en otros deportes hubo un evento aquí un sudamericano de voleibol y Colombia clasificó por primera vez a un mundial sub-19 de voleibol que va a ser en el continente asiático si no estoy mal y Eider Arevalo el marchista el que a propósito de Peñalosa tuvo un lío por una vivienda que cuando Peñalosa dijo de forma displicente que él no era un rey Eider Arevalo ganó ganó un evento el Aaron Taihu entonces ahí ganó ese evento este atleta que también se está preparando para los olímpicos y Anthony Zambrano campeón sudamericano de atletismo sud-23 y Sofía Gómez la bonita Sofía Gómez impuso récord mundial en Amnea otro récord mundial que ella logró ¿no? entonces eso es así como diría Angelito Azul en otros deportes en fútbol esperar a ver qué va a pasar en Champions en UEFA Europa League la convocatoria de Colombia para los partidos contra Costa Rica y Estados Unidos igual es amistoso una que otra he convocado como que no me llamó así como la atención que no entiendo por qué lo llamaron pero bueno son amistosos y la idea es probar jugadores para eso son los amistosos no siendo más se ha terminado este gran podcast hablando sobre el tema de este era un debate que quería hacer que se tenía que dar y en especial aquí en post la verdad entonces pues ya les dimos las gracias tanto a Andrea en Chile como a David y don Andrés a no mentiras primero don Edgar que hace mucho tiempo no nos acompaña el maestro de la canción ahora panelista también aquí en post la verdad muchísimas gracias don Edgar redes sociales y no gracias a Javier a Andrés pues el tema era Venezuela y y y Colombia entonces pues nos centramos en esa cosa yo sé que hay mil temas por resolver y que muchos van a decir es que porque gastamos este podcast para hablar de Venezuela y la guerra si hay un fiscal si hay niña en las calles y pobreza y todo lo que sea pero pues un poquito el objetivo era mostrar de mi parte que pues que el tema con Venezuela no es como que me causó mucha me dio como un poco de afán cuando escuché a la fiscal de Venezuela hoy hablar el viernes cuando ella decía que Venezuela mejor dicho eso era como un un pastel con unos palos me da mucho porque ella como que ella pretende como vender la idea que una guerra no es fácil y pues no me parece que eso quede en el ambiente que una guerra es como como tan fácil de resolver y pues no en una guerra se sabe cuando cuando se comienza pero no cuando se termina y pues también digamos pues enviar el mensaje a toda la gente que pues que trate con con solidaridad a todos los venezolanos que están aquí porque pues no es lo que ellos quisieran pero pero bueno tenemos que darles una mano y buscar resolver de una manera más más pacífica y y dialogada todo lo que podamos hacer o sea todo lo que podamos hacer sin violencia está no está de más hacerlo es así es don Edgar muchas gracias y a propósito de este tema acá hay una doble moral con los venezolanos porque porque ay son nuestros hermanos pobrecitos y están precarizados con trabajos miserables se les paga remal aprovechándose de su crisis o su mal momento y vienen acá y bueno y no falta la la acostumbrada xenofobia ya habido casos de xenofobia lamentablemente aquí con nuestros hermanos venezolanos que están aquí mientras que pasa que pasa a ver con con esto y pues como lo dije antes lo dije al principio de este podcast acá hay un consenso en que ninguno quiere guerra con Venezuela y yo sé que no va a haber guerra con Venezuela pero si preocupa este ambiente que están generando para distraer de nuestros problemas internos acuérdense lo que dijo Uribe que él quería ir a la guerra en Venezuela pero que le faltó tiempo esperemos que ahora no es que sea ahora si el tiempo de Uribe manipulando a Duque de este gobierno Urube para ir a la guerra con Venezuela una guerra irresponsable y estúpida por cierto y que no siga estos Uribestias con fantochadas de que bonito ponerse el uniforme hay que invadir no sé que como si fueran creyéndose Rambo no sé Rambo Schwarzenegger en película hollywoodense don Andrés ah don Edgar no nos dijo redes sociales sus redes sociales ah perdón mi no solo en twitter espisovari ahí nos podemos dar golpes golpes virtuales pero también lo pueden buscar en su canal en youtube ahí sube de muy de vez cuando sube y yo dando cátedra o composiciones propias así es eso sí vayan para allá y don Andrés eso el twitter institucional es arroba pues la verdad el twitter mío es arroba javp008 muchas gracias a todos por habernos escuchado y recuerden que el próximo episodio podcast es este jueves 4 de octubre a las 6 pm hora de bogotá así es dos últimos comentarios el profe santos muchas gracias éxitos y que estén muy bien cuando vuelve el profe santos a un podcast que hace harto no nos acompaña y por último este comentario que nos dejaron en twitter de arroba charco y sombra gracias por el programa muchachos tendría un par de sugerencias pero por favor no dejen de sacar el post la verdad entonces por favor yo quiero que me digas cuáles son esas sugerencias y es que aquí viendo yo todo chismoso dice dice aquí la bio de arroba charco y sombra me educo para ser periodista y comunicadora si quieres participar en post la verdad así como lo ha hecho edgar como lo ha hecho andrea como lo hizo hoy david que debutó si quieres participar nos estás escuchando dinos y bienvenida claro que sí todos somos pues la verdad arroba contra godaria tanto en twitter como en instagram que ahora estoy cachardeando el instagram tomándole fotos a las comidas así como ese meme tenia que chasquear los dedos y todo eso así igualito y selfies y estirando trompa haciendo la jeta de pato y en el gimnasio y poniendo frases bíblicas y no yo dije que eran frases del corán bendecido y afortunado así es bueno si es que los influencers son así yo no soy influencer ellos buscan estar en todo pero no tome foto a la changua esa no ay preciso bebida de campeones alimento de campeones eso no don andrés desayuno de campeones desayuno de campeones lo siento van a haber más fotos de changua y don edgar fuera un verdadero patriota le gustaría la changua así es bebida autóctona bebida esa sopa ese caldo ese alimento es propio de Colombia es con el que se consiguió la libertad no antes gané que cosas con lo que con lo que pierdes tomándole fotos a la pizza con piña que eso sí es un sacrilegio bueno otro día hacemos un debate sobre fascismo gastronómico entonces un sí un debate culinario y muy bien de fascismo gastronómico de cuál alimento es mejor o peor entonces que si como es el chunchullo la pizza con piña la changua cuál es el otro que odian el chunchullo rico ah dice que la empanada con arroz es otro que odian la vitamina H la vitamina H es muy buena sí la vitamina H que es chunchullo chorizo eso es más bueno así es la changua también el queso con cabeza si le hacen ustedes o no yo sí de todo menos a la changua dice don Edgar eso bueno muchachos muchas gracias todos somos pues la verdad hasta el día jueves esperando también la afilada editorial de don Andrés chao pues posto la verdad